¿Cómo se llama el nuevo, la alineación que va a estar en Hell and Heaven? Sí, qué pedo, güey, me mama así como de, güey, va a venir, este, bueno, con San Rose sí está como de, ah, está bien, ¿no? Esa es como la banda de metal favorita de tu tío, pero así es pura pinche banda pesada, bien cabrón, güey, y Muse. Sí, ahí el curador del festival dijo, no, el último disco tenía algo de metal, hay que invitarlo. Sí, güey, no sé, güey. Un metal, un metal muy guanabí. No mames, güey. Y ya que nos callamos todos ya no dice nada. Ya que nos cayó ya no dice nada, puñetas. Es que, bueno, Gorras está muy feliz porque ahí va a estar, este, guanabí, ¿no? Jarambe. Jarambe, Jarambe va a estar ahí también. ¿El gorila? El gorila Jarambe va a regresar por su... ¿Va a estar alombrando? O sea, se ve bueno, o sea, la neta es que tengo muchas, va a ir Tiger Army, o sea, hay varias bandas que me gustaban. A mí, yo, yo, yo había escuchado como los, los leaps. Yo solo topo a Mood, güey, de ahí. Ahí está, creo que el peor, ¿no? ¿Ese luego es el de Him? Parece, ¿no? A veces era un proyecto de algún, el vocalista o algo así. Mira, güey, 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 como no lo entendemos, significa que está bien pesado, güey. Como no lo entendemos, está bien pesado. Mientras el lobo parezca más una estría, es que está más pesado. No mames, Billy Idol. Billy Idol, sí es cierto. ¿Dónde está, güey? Es Headliner. Los gatos rotas. Está, bueno, está Halloween, que Halloween son muy, muy, muy buenos. ¿Y dónde, verga? Idol. ¿Dónde, verga? Está Esfinge. ¿Dónde, verga? ¿Dónde está Esfinge? ¿Eh? ¿Dónde, verga? Está Esfinge. Es que ahorita anda queriéndose subir a cantar con Luis Miguel, entonces yo creo que dijo, no, mira, no les voy a prometer nada. El otro día, el otro día me encontré el TikTok por el que Javier estaba hablando con acento uruguayo. Uruguayo. El del... El gusto de Cristian Castro es en la entrevista de ese TikTok, como que es una chica uruguaya, la que le pregunté, ¿cuáles mandas te gustan? Ya les digo, no, pues Static, Static X, Static X, estos son muy buenos, Tool, claro, siempre están ahí, Tool. Un metalero, que dicen... Güey, bueno, voy a decir, Tool es como que eres de los pretenciosos del metal, ¿no? Así como, güey, vamos a poner una rola y ahí ya... Pero sí son chidos, sí son chidos. No, son grandes, güey, pero... Cristian Castro, güey. ¿Corno? No, creo, quizás Cristian Castro. Cristian Castro tienen pena en la espalda por ellos. Uf. Y también, mira, va a venir Biohazard, también en Japón los conocen como Resident Evil, la llama. Está muy bueno. Este... Gracias por reírte. Este... Y obviamente, bueno, la banda que le interesaba a Martín eran los de... Canabi. Canabi. Fíjate que está curioso porque justamente ya se había decretado, pero también en el capital, en el Corona Capital viene para Shigako, así que son los que van a estar ahí. Las nuevas estudiantas. Probablemente, por ahí también, en algún punto de su historia, venga yo a Sobi. Sí, también me la soba. Este... Viendas con la cumbia a tope, cabrón. Hoy no. Este... Planeta, güey, sí se ve chido, pero no sé, o sea, como que no soy fan de... Siento que este es el menos meral de los Hell and Heaven. Estaba perfecto de venir a la lista de mis excentricidades. Voy a pagar el boleto o los boletos nada más por ir las horas de esas morras. Dejan a abrir. Yo me acabo, me revientan las pelotas. Latino. No mames, güey. Estaba viendo porque también va a venir Paul McCartney cuando nos visitamos en JP. Sí, caray, qué poca madre. ¿Qué me hago, pendejo, güey? 16.000 baros al frente, güey. El boleto más culero, 800. Nah, vemos, güey. Voy a su funeral o lo que cueste. Es que en Chile sí se están exagerando medio descarados los conciertos en México ya, ¿no? Es una pasada, o sea. Como que post pandemia, pero es que es una brutalidad. Es como de crear... Es culpa de los cake poppers, güey. La pandemia no pasó y ahora vamos a meterle ahí unos precios bien locotrones. A ver si se quejan, los bajamos. Si no, nos mantenemos. Y como la gente lo que hizo fue aventar billetes a lo loco, fue como de, no, pues vamos a traer a Blackpink. Es culpa de los cake poppers, güey. Es que no se ha estado caros, ¿no? O sea, siempre han sido como boletos de siete bolas. No, no. Es de unos tres años, cuatro años para acá. Me atrevería a decir tres, dos, eh. Ya se están exorbitando demasiado. No, además... Mira, yo me acuerdo que los últimos conciertos que fui... Bueno, yo nunca fui mucho. Yo creo que David es un mejor referente. O Mario, que ellos van a muchos conciertos. Pero yo sí recuerdo que antes como el general, el de hasta adelante, el que estaba bien cabrón, era como de, güey, este cuesta dos mil baros. Dos mil baros. Y se es puta, bueno, pues es hasta adelante. Ok, va. Es hasta adelante, no hay pedo. Pero ahorita estamos hablando de, ah, cinco mil. O sea, güey, ¿quién va a pagar dieciséis bolas, güey? Güey, gente paga treinta por ir hasta adelante con las Blackpink. Güey, exacto. Es que es el pedo. Las Blackpink llegaron, y entiendo que son muy populares, pero elevaron un chingo la barra de precios. Y ellos dijeron, güey, ¿y qué pasa? Bad Bunny lo hace, güey. Los Tik Toks. La neta, los Tik Toks del show de las Blackpink era un espectáculo para hormigas, ¿eh? No, yo tengo una vida que es muy consumidora de ese tipo de eventos. Conciertos. Y J-Rock. Y J-Pop también. Este, y está muy metido en lo que son los Yonis. Los Yonis son los airos machos en Japón. ¿Quiereis que era la banda de los Yonis? Los Yonis, bravo. Orfi, Asi, Asi es normal, ¿no? Este, y justamente me decían, o sea, hay bandas que igual ahorita voy a neindropear, que tienen un pinche, una producción cabrona, grúas, dulces, se les cae encima, este, y dice que no llegaron ni a los talones Blackpink, o sea que no había que más que una pinche pasarla en medio, medio gacha, y pues con eso un día llegaban a los... Y las pantallas de los lados del escenario tamaño iPad, ¿no? Claro, güey. Estaban más en boga los TikToks de la gente que tenía sus celulares que pueden hacer súper fun, y llegaban hasta allá, que verlos en las pantallas. No sé si estás conectado con el Wi-Fi, Gorras, o si dejaste el online de tu Play 5, pero te estás viendo como un pixelote. Y todo eso está cortando así como... Estamos viendo un video de Smoosh en el 2004. Sí. Es decir, aaaah, pelea de comida, pero en lo que David regresa a esto, recuerden todos que estamos en un... ¡Wow! ¡Wow! Su show favorito... Todavía, ¿no? Ya, ya, ya. Es tu show favorito de videojuegos, no olviden suscribirse, darnos like y comentar allá abajo, y nos cuenten sus... ¿Qué es lo más que han pagado por un puto concierto, güey? ¡10 mil pesos para ir al paloque! Ah, bueno, no, pero espérame. ¿10 mil pesos incluyen el boleto de avión, Mario? No, eran 10 mil pesos al norte, tres días en VIP. Lo más chido, lo más chido, el mismo año que se va a Japón, el señorito. Ahora, ahora, aquí, aquí lo chido es que, piénsalo, 10 mil varos, tres días de festival en la sección VIP de ricos. ¡Taylor Swift! ¡Taylor Swift llegó! Dijo, ¿qué asustaste hasta adelante, perro? Y dices, sí, son 8 mil pesos, dices, ok. Y dices, pero también necesito este paquete especial. Yo no quiero su paquete especial, señora. Oh, ni modo. Solo quedan esos boletos. Y cuestan otros 10 mil pesos. Son 20 mil pesos. Me amas mucho para pagarlo. Y luego, bueno, ok, va, dame el paquete que cuesta 10 mil pesos más. ¿Qué te incluye? Puros impresos. Un póster, postales, una mantita, una mascada. Me caga que en algún momento el güey que organizó, o César, güey, llegó así y dijo, güey, no, no César, este Ticketmaster ya dijo, ya vieron la mamada que está haciendo Capcom con sus ediciones especiales, güey, sí. Y si hacemos eso, güey, tu pinche boleto viene con una mochilita, güey, dos pósters, una postal y una figura de Taylor Swift. ¡Guau! Llegué su estatuilla y todo. Pero bueno, si viniera con una figura de Taylor Swift, es que era el chido. Sí, sí, sí. Estaba muy claro. Ese no era para mí, ese era para mi novia, pero no, está imposible comprar uno de esos. Ese show se ve bastante mamalón, ¿eh? Que se trajeron sus propios fierros y esa madre se iba a llenar el forzol. Esperemos. Porque hoy había conato de lluvia, entonces esperemos que no les haya llovido a las Swifties. Esperemos que estos cuatro días de concierto hayan estado increíbles y... No me acuerdo si logré conseguir boleto para mi chico, ¿no? Ojalá que lo lograba. Ojalá que sí la lograste decepcionar, güey. ¿Qué diablos? Este... Gente de los comentarios que haya logrado ir a ese concierto, díganos. Cuéntenos. ¿Cuál ha sido el concierto más producido al que han ido? O sea, que dijeron, verga, sí se mamaron con todo lo que traen. Yo creo que el 360 de YouTube. ¿Qué tal que había? Pues era una garra en el Estadio Azteca. Un pinche escenario así monumental. Y era una experiencia en 360 grados. Se supone que también era como eco-friendly. Tenía madres 3D. Les abrió Snow Patrol. Estuvo chido. ¿Los perritos? Ajá, Pau Patrol. Sí, 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 papá, sí, sí, esos. Ay, perdón, ya, güey. Papá, güey, ya, estoy agotado, güey. Estoy agotado. Martina, ¿cuál ha sido así? Martina, sí, yo, ¿no? ¿Cuál ha sido el concierto más producido que ha sido? Ah, pues yo he vivido a puro pinche juego de lobos. O sea, no... Hace mucho tiempo de ese juego. Un concierto con producción. No me ha tocado. Que vayamos a la cueva, dice Gorra. Vamos. De la Managuchi, si acaso. Pero también el que me tocó en Brooklyn. También era prácticamente... Era más chiquito que Lunario. Ah, ese. De la Managuchi. Sí, lo más grande que yo he visto son los tubos LED que tenían en una pantalla. O sea, que iban proyectando los demás. Ok, nice. Bien hipster, el men. Bueno, Mario, ¿cuál ha sido el concierto? Qué pulpo. Hubiera sido Billie Eilish, pero la desgraciada decidió hacer el día que me fui a Panorkel. ¿Y el Panorkel no llevó su show? No. Más bien, en el Panorkel, el que más show tuvo fue 21 Pilots, porque dijeron, tenemos unos grandes zapatos que cubrir y el cabrón se subió a un cubículo en medio de Panorkel, el de la batería, se subió en la gente a tocar la batería. Yo digo, esto sí es un concierto de verdad. Nadie más hizo el mínimo esfuerzo. Es que ellos se subieron a este, para cubrir el espacio que había dejado Blink. Blink 182. Van a dar 2.0. Aún así, este, Emma los odió, yo los amé más de lo que, ya me caían muy bien, pero ahora estoy mega fan, me he hecho discos viejos de ellos, este, y ah, wow, no sé qué les pasó, tocan bien chido. Escuchó la discora y dijo, wow, qué malo han estado haciendo. Sus primeros discos están poca madre y los últimos dos sí están así de, como que rescaten nada más tres rolitas de los dos discos. Dale. Cambió mucho su estilo, ni modo, eso pasa con algunos artistas. Verga. Yo creo que los conciertos más producidos que he ido, uno sería el de míos cuando vino, de las primeras veces que vino México, que venían, como son tres integrantes, cada uno venía una pinche torre, la torre bajaba y subía, y proyectaban en la torre como la pantalla, como los close-ups de ellos, estaba muy producido, y el otro que yo me acuerdo fue el de Metallica, el de World Tour, que tenían, pues se hace cuenta que dependiendo cada dos, tres canciones, cambiaba todo el escenario. El de Master of Puppets. Sí, pues es que te acababan Master of Puppets y salían las tumbas del escenario, luego se bajaban, luego simulaban un accidente que tuvieron en un punto de su carrera, salieron un sarcófago gigante. ¿Donde aplastaron a su anterior bajista? Ah, en uno de esos se hacen como referencia cuando se les murió Cliff y yo de wow. Y al final terminan como sacando un excusado gigante por el nombre original de su disco, que es Metal Up Your Ass, ese era su nombre original antes de ser Metallica. Y estaba muy cool, y hasta donde yo sé, esa gira los quebró por completo, y es por eso que después de la ultraverga, es que la sacaron eso, y según, no mames, es que vamos a sacar un DVD y ese DVD va a vender un chingo, pues nadie compra el puto DVD, y es por eso que ahorita han estado sacando como, pero los últimos dos discos lo usaron como de desesperación de wey, ya no podemos pagar nada. Su próxima gira es un Kickstarter, que ya se ha dicho muchas veces, es chido también. Sí, por eso yo, te voy a someter yo pagando a mi Mike. ¿Ya se logró? Sí. ¿Ya se cumplió la beta? ¿Ya? Ah, ya, de hecho ya tengo mis boletos. ¡Oh! ¿Para cuándo? Ya los tengo físicas, para dentro de un año. ¿También? En un mes va a ser dentro de un año. En un mes va a ser dentro de un año. ¡Guau! ¡Qué chido! ¡Qué padre! Sí, ¿no? Este, ah, recuerdo que Miranda también en el Palo del Norte, cada que terminaban una canción se cambiaban de ropa. Era como de, wey, solo tienes una hora, deja de cambiarte de ropa. Tócala de Don, diez veces. La guitarra de Lolo sin Lolo. Igual pedo. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado en el mundo de los videojuegos, amigos? ¡Mario ya dejó de ser Mario! Amigos, este también, este es un anuncio para, quería decirles a todos los que estén escuchándome, yo me voy a retirar ya de ese homenoide. ¡Qué bueno! Quiero cumplir mi sueño. De ser vamos de Mario. ¡Vos de Mario! ¡Woohoo! Entonces, ahorita ya me voy a ir, me voy a ir a formar a la fila para las audiciones de Nintendo en Japán. ¡Y voy a llegar hablando así! ¡Helio! ¡Muchas gracias por jugar mi juego! Lo malo, güey. Lo malo es que considerando que el CEO de Nintendo se llama Bowser, sí tienes una gran oportunidad, güey. Y es muy blanco. Y latino, ¿eh? Ya estás llegando a otras partes. Mi gente latino. Mi gente latino. Pues yo digo que sí, güey. Mira, vamos, este, les llevamos, este, en el viaje a Japón, llegamos, les llevamos tu currículum vitae, güey. Pues ellos no diferencian entre apellidos, entonces tú ponte todo el de Mario Castañeda y directo. ¡Tiene vida! ¡Castañera! ¡Hola! Soy Mario Castañeda. ¡Castañera, güey, Mario! Vengo para la audición de Mario Bros. ¡Camehamehameha! Sí, lo siento, lo siento, ya no voy a cumplir mi sueño de Sonic, pero voy a ser Mario. Y pues tristemente, ma, este, Charles Martínez ya se retira. ¿O lo retiraron o se retira? No es lo importante. Pues un poquito ambas, ¿no? Y es que yo creo que también llega un punto en el que pues la edad ya te va como que distorsionando a lo mejor demasiado la voz. De hecho, yo sí lo notaba en Mario Odyssey. En Odyssey. Como que Mario Odyssey era como... ¡Oh, guau! ¡Guau! O sea, yo dije, ah, nomás, y ya se nota que pues ya está creciendo mi Mario. Y pues supongo que es eso de mantener la ilusión de que los personajes nunca envejecen, ¿no? Claro. Pero lo dejaron como embajador, que pues es eso, ir a convenciones y firmar chingaderas. Lo que iba a ser de todos modos, güey. Eso le gustará a él. Él dirá como, ah, pues te chingaderas, ¿no? Pues sí, yo creo que también es una vida más chingadera, ¿no? Supongo que va a cobrar todavía. ¿Es un trabajo fijo? Entonces... Ah, embajador creo que sí. Como embajador de la marca sí puede todavía. ¿De ver la lana? Pues no sé, güey. Pues está... Se puede pensionar de eso. Pero además, no se olviden de que el vato era voz de Luigi, de Wario, creo de Waluigi también. Creo que hasta de Pinchi Vierdo o algo así. No, es que... O sea, no nada más era la voz de Mario, eran un montón de personajes. Mario, Luigi, Wario, Waluigi. Era la voz de todos los juegos de Mario, de todos los personajes de Mario, güey. Pero ya de pronto empezaban a reutilizar su voz en algunos juegos. Claro, güey. Pues lo que hacen es como en los Simpsons cuando llega, cuando Mero es actor de voz. Y dice, hola, yo soy la voz de los corredores, la voz del correcaminos. Ah, ¿el que hace beep, beep? No, solo es beep. Ellos me lo duplicaron en edición. Solo me pagaron por un beep. Así es con él, güey. O sea, él solo una vez en su vida dijo, guapí. Y ya de ahí nunca me volvieron a contratar, güey. Oye, gracias, chas. Son como 50 dólares, ¿no? Pues es que también recordemos que, pues, con inteligencia... ¿La inteligencia artificial pueden hacer ya el resto de la chamba? No, porque va a escucharse plano. Se va a escuchar. ¡Woohoo! Y no. ¡Woohoo! Eso es como... ¡No, no puede replicar la inteligencia artificial, hija de puta! ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? En ese momento... Sí, pues ya en Super Mario Wonder... Twinkie Wonder ya no va a ver voz de Charles. Ya no va a salir. Ya no va a salir Charles. Pues, qué bueno, pero la verdad es que... Ya sé que es una voz de la infancia y todo, pero yo no sé si considero que él... Bueno, sí, se refó toda su carga. La verdad es que es chido. Nos dio muchos años de alegría, entonces, este... Creo que ya se ganó y era descansado. No, pero, espera, cuando leí esa noticia me asusté. Es que aparte te la ponen... Me ponen a un Mario triste, güey, así. Charles Martín ya no será la voz de Mario. ¡No! ¡Se murió! ¿Por qué? Se murió de ganas de retirarse. Charles Martín está muerto. Muerto de ganas por firmarte tus juegos en la próxima Fun Convention en Ciudad de México. En la Fun Convención, güey. Oye, se llama así por Funco. Fun Convention. Y ya lo pasamos, güey. O sea, está llorando. Yo creí que nada se va por el Fun. No lo había juntado con el Convention. Su último juego de Charles Siento Lobos de Mario fue Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Chispas de esperanza. No, pero entonces, en ese caso, su última verdadera aparición en una propiedad de Nintendo fue en la película de Super Mario Bros. No, no, yo decía en un juego. Sí, la última. Siendo Mario Bros. Bueno, siendo Mario Bros. porque de Nintendo no fue. Ya no fue el Mario Bros. Fue el papá de Mario Bros. El papá, el monito y gote que sale. O sea, es como tres personajes ahí. Tiene varios papás. ¿Tú crees que ahora se dedica a hacer algo con más rango ahora? No, yo creo que también ya, pues ya descanso. Lo de las convenciones, firmar cosillas. A lo mejor sí, de repente, presta su voz para otro tipo de... A lo mejor es un juego indie. Es que yo no sé porque... Ah, bueno, ajá. Este, ahorita para Dragon Ball Legends puso la voz de Magenta. Entonces... Ah, es lo único que ha hecho en este 2023. Es el chaparrito, ¿no? Ajá. Te digo que sí. De hecho, justo porque... Es el chaparrito de la película, de hecho, sí. Sí, sí, sí. Ah, ya. Justo me estaba acordando porque... Estaba viendo un TikTok donde sale el... ¿Cómo se llama el que es la voz de Krillin? La Logarza. La Logarza. Justamente que le estaban preguntando de qué le pasó como a las versiones originales del doblaje de las películas de Disney. Ajá. Se lo comieron los datos. Y estaba contando de... Se lo comieron los datos. No, pues que lo que pasó es que... Uno de los que habían hecho un doblaje de voz de una de las películas de las clásicas... Este, demandó a Disney porque ya no le estaban pagando sus residuales. Y entonces Disney dijo... Bueno, perdió la demanda. Le pagó al vato. Y decidieron quitar todos los... Los... Doblajes que tenían de películas viejitas. ¡Qué maldito! Porque ahorita ya tienen un contrato donde tú le cedes los derechos a Disney. Entonces... Este... Ya todo lo que no tengan ese contrato lo volvieron a hacer. Es que ya nadie ve como redituable hacer negocios con la gente por medio de regalías, ¿eh? Ya todo el mundo quiere que no, güey. Véndemelo, güey. Véndemelo. Pues Marvel tuvo un pedote con Doctor Strange hace poquito, si se acuerdan. No, me acuerdo. Que... Pues lo demandó la familia del creador de... Del personaje de Doctor Strange a Marvel. Y está como esta cosa rara donde es difícil... Es que el modelo que... Es que... Muchas de estas... De estas ondas de cómo se monetizan o cómo le pagan a los artistas. Pues realmente son cosas que se estuvieron haciendo en los últimos 100 años. Entonces, en el caso de Stan Lee, lo que dices... No, güey. Tú no tienes derechos de autor porque yo te he pagado un salario. O sea, no es tu personaje. Ok. Es de Marvel. Y ellos dicen... No, espérate. Pero si lo creo él. No seas mamón. Que en parte es así como se chingaron a la familia de Jack Kirby. Que es como el hecho de... Si tú recibías un pago... No tienes derecho a reclamar. Porque en realidad tú estás usando tu tiempo para que da algo para la compañía. Pero luego ya los derechos de autor dicen... No, espérate, güey. O sea, sí. Pero debe de haber como una retribución. Entonces, algo todavía muy gris. Y creo que... De por sí ya es como medio raro cómo se maneja eso... En periódicos con gente que... Que escribe... Desde que escribía historias cortas. O poemas. Hasta los cómics. En los videojuegos. Y sobre todo en estas cosas que son tan gigantescas. Porque obviamente mucha gente está involucrada. Está el güey que... Los que diseñaron los trajes. Ellos merecen derecho. Porque ellos diseñaron los disfraces. Y los que hacen el arte conceptual. O sea, hay tantas cosas creativas que se involucran en estos... En estos productos tan gigantescos. Como las películas o los videojuegos. Y yo creo que es... Hasta desde un punto logístico. Está bien cabrón decir cuánto le toca a cada quien, ¿no? Porque al fin y al cabo solamente hablamos de actores y de escritores. Pero nunca de la gente chiquita que está haciendo... Este chiquito. Martín, ¿tú qué piensas de la salida de Charles? Pues es lógico. Es algo que también creo que está permeando mucho en lo que está sucediendo actualmente. Y Arturo lo comentó la semana pasada. Sí, fue Arturo. A través de... Su esposa a través de Arturo. Este... Se llama envejecer, güey. O sea, está muy cabrón. Por un lado está muy cabrón que quieran que eternamente una persona siga haciendo el mismo trabajo. Por cosas como las que dice David. Siempre de voz cambia. Enfermedades pueden atacarte. Y pues obviamente la voz cambia. Y pues también tiene que haber chance de nuevas cosas. De inteligencia artificial o de gente nueva que pueda entrar a hacer paro en este tipo de actividades. De lo que dice Javier, pues sí me parece extraño. Porque pues la verdad es más que nada naturaleza humana. Queremos que nos paguen y se acabó. No está mal. Pero pues realmente al principio todo este tipo de cosas. De Kir, Viripco. Pues era obvio que ellos cobraban, como dice Javier, por su salario. Pero pues obviamente ya una vez que ves que empiezas a dar varo, pues vas a querer regalías de esto. Es donde empiezas a... No defienden ni a putazos a las corporaciones porque son ojetes. O sea, todos sabemos que en los tabuladores lo que cobran por nosotros no es ni una décima parte de lo que nos pagan realmente. Pero pues también es el lado de la persona de querer que le pagan regalías. Y pues obviamente también eso es un litigio bien denso. Pero pues normalmente será así. O sea, tú me haces... Y es lo que pasó con el traje negro de Spider-Man. Y creo que Venom, por consiguiente, esa madre llegó por correo. Y al chico que lo diseñó le pagaron creo que mil dólares de ese entonces. Es todo lo que le pagaron por ese traje de Venom, Spider-Man negro. Puta, wey, no mames. Si su familia hoy dice, no, es que ahora que salga Spider-Man Far Away From Home con el traje negro, es que ahora yo quiero las regalías porque mi tataratatarabuelo fue el que lo mandó por correo. Sí, es que ahí es otro tema aparte cuando es gente que no tiene nada que ver. Es como, no, sí, wey, yo tengo los derechos de todo y quién, wey, entonces me toca a mí una mochada, ¿no? Y es como, ¿y tú quién eres? Y soy su bisnieto de la tataratía de ese wey, ¿no? O sea, sí está bien complicado todo esto. Y ahorita que dijiste lo de envejecer, también hay otro aspecto que no vemos y es cuánto tiempo de la vida de alguien le a veces esperamos que le inviertan a estas franquicias que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, Charles Martinet le inventó. 65 años. Tiene 65, de los cuales 40, bueno, no 40, vamos a poner 30. Sí, ahorita te lo investigo, gana. No fue la primera vez que salió su voz, porque obviamente el... Mario 64. Mario 64 en los noventas. Bueno, pon tú 30 años, wey. Y que de hecho la anécdota es cagada porque fue en California. Vamos a poner Estados Unidos para no cagarla. Fue a una audición, él era actor y él le dijeron, no, pues que necesitan una locución, no sé qué. Y dijo, ah, pues yo voy, yo jalo. No sabía de qué iba, nada más le dijeron, tienes que hacer un personaje que, este, es italiano y, este, creo que es plomero, algo así le dijeron. Y pues se llevó y se aventó ese, su ya característica voz, pero fue muy metido en clichés. It's a me. Mira, dato curioso, Martínez, la primera aparición de él como Mario fue en el juego de CD de 1994, Mario teaches typing. Y después, y después debutó formalmente en Mario's Game Gallery. Pero todos, como dice David, todos fuimos, todos lo trajamos en Mario's Game Gallery. Claro, wow, ok. O sea, ya llevaba desde el 91, por lo que estoy leyendo, del 91 ya está trabajando. O sea, ahí está, 32 años como ese personaje. Imagínate invertirle 32 años de tu vida a un solo proyecto. Y decir, es que este es, y la gente le mama que es aquí y es eso. O sea, por ejemplo, hubo una controversia cuando salió el último God of War, porque si lo juegas, se siente como que la historia pudieron haber sido dos juegos. Pero ellos dijeron, no, 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 vamos a hacerlo todo en uno solo. Y mucha gente dice, es que ¿por qué no se hubieran aventado los dos para que fuera una trilogía? Shalalá, shalalá. Pero una de las respuestas de los desarrolladores es que otro juego, o sea, aventarme otro significa que le tengo que invertir otros cuatro años a God of War y quiero hacer otras cosas. Es como de, ay, güey, pues sí, sí está cabrón, ¿no? O sea, porque el hecho de que nosotros nos gusten y queramos, sigamos pidiéndoles, también es un coste de tiempo bien cabrón. Y aparte, te encasillas y es como, tienes que hacer esto, güey. Porque es lo que me gusta que hagas y si te tomo tus cuatro años de tu vida, aviéntatelos. Y luego, güey, está cabrón. Está cabrón. No como Sonic, que ha tenido tres, cuatro voces diferentes en sus juegos. Pero creo que es porque Sonic se ve más juvenil, ¿no? Y el que más ha durado es Roger Craig Smith, con ya trece años haciéndolo. Y todavía recorren a él a veces, ¿no? ¿Es el mismo que canta? Cuando le cito comunica no está disponible. Cuando le cito comunica no está disponible. Oh, Dios mío. Este, pues, Roger Craig Smith, solo han habido Jason, Jason Griffith, de, no me acuerdo, el primero, el de Sonic Adventure y Roger Craig Smith. Fueron tres voces para los videojuegos. Ok. Y no, o sea, este es el que más ha durado con trece años. Y los fans no saben si amarlo o odiarlo. ¿Como a Sonic? Yo lo he visto. Es que no es por mal pedo, para mí todos se oyen igual. All right. No, no es parte, güey. Es parte de ese campo. Es el objetivo de que se oigan homogéneos, pero por eso yo no entiendo cuando ya dicen, no, es que este güey. Ajá, este güey lo hizo diferente. Igual es ignorancia, porque supongo que a alguien que no le gusta, por ejemplo, los superhéroes, dicen, güey, pues todos, Tom Welling, Henry C. Todos somos el mismo cubieros, ¿no? Es un güey mamado y ya, güey. Pero sí. Qué interesante es la voz de un personaje tanto tiempo. Sí. Treinta años siendo un personaje. Pero pues en Japón, eh, así se, así lo hacen, ¿no? Eh, por lo que sé también, ¿cómo se les dice a los actores de doblaje de un personaje? ¿Qué? El de Sonic, el de, ¿cómo? Seiyu. Seiyu. El Seiyu de Sonic no ha cambiado desde 98. O sea, ya sí tienen uno ya más fijo. Ajá, ya sí tienen uno ya más fijo. Ajá, ya sí tienen uno ya más fijo. Masako Nozawa lleva desde Dragon Ball 1. O sea, muy fácil. Sí. Y Goku, ¿no? Y ella es Goku niño, Goku adulto, Goku puerto, Goku anciano, Goku vivo, Goku muerto. Y Goten. Y Goten. Y Goten, güey. O sea, cuando ella... No, es que aparte, pero es que nosotros le decimos, qué bonito por toda esa explotación laboral de los chicos. Sí. Por no querer pagar más actores. Es una viejita, güey. O sea, mi mamá que es una viejita. El güey más mamado del Shonen. Es como, no. Como hay un meme, como de todos los personajes más poderosos del universo, atrás tienen la voz de una señora. Es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. También, güey, la de One Piece, ¿no? La de One Piece es una señora. La de Naruto, por lo menos en español, es una señora. Ah, bueno, sí. En japonés también es una señora. No, ahí sí es una mujer. Sí, creo que sí. Sí, sí es mujer. No, Luffy es mujer, güey. No, Naruto es mujer. No, no sé. Alguien a Naruto, sí, no. Déjame tener un vestido. Aparte, sé que en Japón, la onda de los actores de voz es de que los... Hay muy pocos actores de voz masculinos. Por lo menos de alto perfil. O sea, regularmente. Hay un chingo y, de hecho, creo que le pagan menos a los hombres allá. Sí, mira. A los hombres. Mis nombres. Es mujer. Sí. Detrás de un personaje mamado japonés hay una voz de señora. Hay una señorita. Es Junko Takeuchi. ¿Por qué será? Porque no sé por qué. Creo que les gusta que sus personajes tengan como una voz más calmada. Yo creo que tiene que ver con gatos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, pues es que es chido lo de... Puedo decir, porque pues ya está ahí corriendo la anatomía de los dibujos. De los años de gatos. No me extrañaría que el... También sea por los gatos. ¡Miau! No sea también como una herencia del Kabuki, así como de... Sí, mucho, mucho del... Fíjate que hace poco escuché al Miguelón. No me acuerdo cómo se llama el chavo que hace la voz de número uno de Chicos del Barrio. Ajá. Dice que por eso los recursos del japonés son tan exagerados. Los gritos, los espavientos. Porque el japonés es un idioma muy... Él dice muy este... Es que no voy a decir prehistórico porque no es prehistórico, pero ya lo dije. Y no sé qué tal él lo dijo. Este... Pero sí que es un idioma muy básico, entonces por eso tienen que hacer uso de este tipo de expresiones tan exageradas. No concuerdo completamente con la declaración, pero sí tiene sentido de que por mucho del arte que han tenido en viejas épocas y ahora, pues sí se herede ese gritadero y expresiones exageradas locas. Claro. Podría ser porque la estructura del japonés como... Es tan formal en muchas ciertas cosas, este... Como que no permite jugar tanto con el lenguaje per se. Es por eso tienes que exagerar. También algo muy interesante es que digamos, yo... Ahorita jugué Mega Man X4, hablando de videojuegos de nuevo. Y ese ya viene con cinemáticas. Y triste, bueno, no lo jugué en japonés, lo jugué en inglés porque... Me dio un flujo y me cambié el idioma. Fede, ay, ya, lo que sea. Ay, are we fighting. Pero lo que me di cuenta es que... Pues Mega Man sí tiene una voz muy... Es de una mujer, es de niña en japonés. Pero en japonés suena bien, suena chido. Como que queda bastante bien con la cara del personaje. Pero en inglés como que quisieron imitar la voz japonesa. Entonces le dieron una voz también muy... ¡Oh, no, cero! ¿Por qué? Tenemos que salvar a todos. Es que también tiene mucho que ver con la cultura de doblaje que también hay en Estados Unidos. Que aparentemente no es tan buena. Creo que también en español lo hemos hecho muy bien. Pero porque ya se toman bastantes estándares para... Para producir y para escoger actores de voz. Digo, no en todas las ocasiones. Ya tenemos ahí los Star Talents que no es un tema de ahorita. Pero, por ejemplo, también el tema de las señoras con... Los personajes hombres con voz de señora. Pues también pasa mucho en español. Se me ocurre ahorita, pues también este... Naruto, que ya se dijo. Y Bart Simpson, ¿no? Ah, Bart Simpson. Goku chiquito. Goku chiquito. Goku chiquito. Ah, está todo chiquito. Ah, este personaje de South Park. Que también es una señora. Ah, este Cartman. Cartman. ¿A poco? Pero esa señora se convirtió en Cartman. Esa señora se convirtió en Cartman. Ajá. Eso es cuando dejas que un personaje se apodere de ti. Se apodere de ti. Y ahí andaba que... ¡Pásamela! ¡Pásamela, ketchup, maldita sea! Mamá, no me hables así. ¡Cállate, estúpido! ¡Pfff! 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 No mames, güey. Esa morra sí, sí, sí. Te mamó. Sí se puede. Pues sí, así el tema histórico con Charm Martinet. Decía este Javi de que qué pedo con los videojuegos esta semana. Hubo un evento. Uf, la Gamescom. Del que yo me enteré. Ajá, del que yo me enteré esta semana. Donde se anunciaron cosas importantes para mí. Muy padre. ¡Salí, Superstar! Sale un día antes de mi cumpleaños. Eso y el DLC de Frontiers, ¿no? Y el último DLC de Sonic que se estrena en... Manches, también anunciaron Black Meat, que es el lavadero de dinero que dice Javi. Sí, al fin, al fin. El DLC Phantom Liberty de Cyberpunk. Ah, sí, sí. Va a ser completamente gratis. Ah, pero es que, pues... Se me la debe. Obviamente, obviamente es un... ¿Yo estaba dispuesto a pagar? ¿Yo estaba dispuesto a pagar? Sí, claro. Él lo va a volver a comprar en la edición física que ya tenga incluido el DLC. Sí. Sí. Yo todavía no he jugado a esa joya. Yo todavía no tengo esa chance de jugar tampoco esa joya. A ver... Little Nightmares 3 también. Little Nightmares 3. Little Nightmares 3. Vamos por partes. Little Nightmares 3. El próximo año. Ya está. 2024. Que salió un bato random otra vez en la presentación. Hasta donde tengo entendido, fue otro video completo de trailers. Y Geoff Keighley otra vez. Así como de... Soy el señor de los anuncios y los videojuegos. Es lo único que hace, güey. Eso sí fue una mamada, güey. Sí, porque aparte... Ya les pasó una vez, güey. Ya es como de... Güey, ¿qué pedo con ustedes? O sea, después de los Game Awards... Aparte, sobre todo porque el problema de que dejaron que pasar el primero... Es que este güey es lo mismo. Porque no sé si se han fijado... O si les ha parecido en los YouTube Shorts. Pero este pendejín, el que... El que haisteó los Game Awards... El güey ya es un TikToker, ya es influencer... Y la mamada y media porque lo topan de ahí. Y hace videos súper cringe, así culerísimos, güey. Sí, sí debimos ir al evento de gaming de Liverpool... Y hacer alguna pendejada ahí. Debimos decirlo. No, porque no hay ningún puto anuncio, güey. Mi punto es hasta qué... Porque hasta llegan y... ¿Qué pedo con los de seguridad? Y los de Game.com todavía dicen... No, sí estábamos preparados. Yo, güey, ¿con qué audacia dices estábamos preparados, güey? Cuando un fulano se le coló a... Eran los del lobo. Sí, güey. Ahorita lo que estoy viendo... De lo del Souls chino, el de Black Mead, de Wukong... Sí salió en el trailer, güey. Pero igual no tiene fecha. Entonces, este... Es como de... Verga. ¿A qué quieres fecha? ¿Para que salga mal y tengas chance de quejarte? ¿Para saber que hay una promesa? Quiero saber que existe y que va a salir algún día, güey. Hay logo. Hay logo. Hay fecha y no te veo quejándote. ¿De cuál, güey? ¿De cuál, güey? De Metroid 4. Nos hemos quejado. Siempre que se menciona Metroid 4... Nosotros ya sabemos que no ha existido. Como de nuevo, siempre... Claro que no. Yo estoy... Yo estoy jugando Metroid Prime por fin. Ajá. Qué juego tan complicado, ¿eh? Ahí no mames. Las pérdidas de mi vida. Me siento como las primeras veces que me metí al metro de la Ciudad de México solo. Así. Y era como de... Ay, ¿ahora por dónde salgo? Este... Está bonito. La remasterizada sí... Sí se siente actual el juego. Y este... Está bueno. Está bueno. Pero era una muy buena shaneada, ¿no? Sí, se nota muy cañón. Yo no recordaba cómo se veía el de GameCube, pero he visto comparativas y sí se ve muy diferente. Texture muy bien. Incluso hasta en mecánicas en el juego, cosas como lidias con el hub, el cambio de armas, tu pistolita. Como que todo eso lo adaptaron a las cosas que ha aprendido la humanidad a lo largo de años de First Person Shooter. De Gleaming. Baja. Uf. Y aparte también se arriesgó a eso, ¿no? Cambiar del Metroidvania a hacer un Metroidvania First Person Shooter. Sí, eso es lo que me agarró en curva, porque yo me acordaba que sí era un shooter, pero no me acordaba que habían adaptado la mecánica esta del Metroidvania al 3D. Entonces lo complica todo demasiado, porque como también la visión es desde el visor, pues como que tienes que andar haciendo esto como para estar viendo los rincones. Y eso está complicado, o sea, sigo sin ser tan fan de los juegos en primera persona, pero me está gustando mucho. Es que ahora te sientes como cuando te perdías en el centro comercial, ¿no? Sí, cuando volteabas y ya no veías a tu mamá, así. Cuando te ibas a ver el café. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Cuando te ibas a los juguetes y ya no veías a tu mamá y no sabías dónde estaba y tenías que recorrer todo en la horrera. Sí. Sí. Y ya te llevaba un señor llorando. Señora, se le perdió su hijo en la caja 3. Sí, tenías que agarrar esa limita y volver a regresar a un pasillo donde un señor, si te hiciera caso de que estabas llorando, perdió. Sí. Te agarraba un robot, te agarraba de la cabeza y te azotaba. Ya cuando lo acabe, traeré mis impresiones más completas, pero ahorita nada más es lo estoy jugando. Ya se acabó mi depresión post-juego que no voy a mencionar. ¿Visos de Kingdom? ¿Visos? Yo no lo dije. Lo trajiste en el tema. Ay, ¿qué otro juego será el que te causó depresión? ¿Pikmin 4? ¿Pikmin 4? Uf, ahí te voy, ahí te voy, Pikmin. Tekken 8 también ya anunció su fecha de cuándo va a salir. Y va a ser el 26 de enero, 26 de enero. Yo creí que iba a salir este año, pero también se me hace sabio como no lanzarlo ahorita. A mi amor, te sé que no iba a salir este año. No, 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 pero está bien que se tomen su tiempo. Este, Harada, este, yo no lo topo, pero, pues, ah, vamos a tomar lesión. ¿Cómo no lo vas a topar? Es el, no es cierto, es así, Garashi. No, yo no topo nada. Ah, no. Gracias, cosplay. Sí. Este, Sonic Superstar, Cyberpunk 2077, con otro pinche parche, este, Mortal Kombat 1, un nuevo tráiler. Este, ahorita no me acuerdo quién mostraron en el último tráiler, así se me pasó, pero ya enseñaron todo. Me caga que siempre es como de, ah, ahí va el gameplay del principio del juego, y es como todo. Y sabe, bueno, se ve, se ve, gráficamente se ve muy, muy padre. Se ve, interesante. Diablo 4, según... Casi todos eran, ajá, eran como actualizaciones, ¿no?, de juegos. Ajá, y Zack Snyder va a ser, mostró el tráiler de su película. Bueno, de su serie, de Rebel Moon. Ajá, Rebel Moon. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Sí. El men es bueno. El men ama mucho ese proyecto. Fíjate que puede ser un churro, pero Army of the Dead y la otra son... Están bien, pero pueden ser... La otra es... Nada más que realmente no es como que vayamos a juzgar como el crítico favorito de este canal, como suena en el padrino. No, pero yo creo que el pedo de Zack Snyder son sus fans, ¿no? Que se han estado como últimamente... Sobre todo, he visto como mucho grupo de los que son fans de Snyder que creen que si sabotean lo suficiente a Warner ahorita, van a convencerlo de que regresen al Snyderverse. Y me he encontrado unos posts bien chidos en Facebook de un men que se hace llamar Taquilla Box Office, supuestamente sacando análisis de taquilla. Me encanta, güey, porque sale así como de primera predicción. Tiene todo un arco de que odiaba a The Batman, el proyecto. Dice, no, The Batman le va a ir tan mal en la taquilla. Según mis predicciones, porque siempre pone, tengo cinco años de experiencia analizando taquilla y según mis predicciones, The Batman va a ser un fracaso tan colosal para Warner que no van a tener más remedio que traer de regreso a Ben Affleck para que vuelva a ser Batman. Mi favorito fue el que uno de los que puso que dice, oficialmente Barbie pinta para ser la peor película de Warner hasta la fecha, posiblemente quebrando el estudio. Este, por cierto, ya acaba de superar a... Es como Javi, es como Javi prediciendo el juego de Nintendo Switch. No, yo ya... La semana pasada sacó uno nuevo, que ahorita no recuerdo cuál fue. También soltó este... Ah, la compra de Warner, de Disney y Warner o algo así, prediciste el show pasado para ver si en algún punto cae. Algún día va a pasar, güey. Cuando estemos todos viendo, cuando todos estemos viendo Disney Universal Plus, Eso. Todo el mundo va a estar viendo los series favoritos. Pero eso sería un gran movimiento. Ya no tendríamos 17 plataformas de streaming contratadas. Eso no es bueno, güey. No, ya simplemente aceptemos el cable. El cable era lo mejor. Si llegas a pasar una hipotética locura de que se compran todos y hay una sola plataforma, eso sería un buen movimiento. Y segunda, se va a llamar Sky o algo así, no sé. Se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar... X. X. Y va a ser de los... ¿Ves a seguir haciendo así? ¿Cómo sienten ahora decirle los X? Acabo de leer un X, ¿dónde? Yo no he usado Twitter, entonces me va y me viene. Ah, no. Solamente yo, ¿por qué? ¡Guau! Y ahora para cómo uso Twitter por culpa de mi exnovia, vale madres. No, 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 güey. Porque está culero lo del X como le cambiaron, porque aparte siento que esa plataforma que... Ya no sé si Musk quiere como sabotearla a propósito. Ya nadie habla de tres. Es... Ah, que... Esa, te voy a decir cuál es el pedo. Ah, bueno. Es una caída densa de números en las últimas dos semanas. Sí, no, ya llevo... Es que mira, te voy a decir cuál es el pedo. Twitter, para empezar, fue una plataforma que nunca fue tan grande como la gente hacía verlo. ¿Sabes? O sea, en realidad, Twitter era como la plataforma a la que se subieron muchos medios tradicionales, así. Mientras toda la gente de nuestra edad, cuando éramos chavos, nos metimos a Facebook. Y entonces, Facebook siempre tuvo muchísimo mejores números que Twitter. Luego llegó como el sucesor de Facebook, que es Instagram, que igual tiene muy buenos números. Y Twitter siempre se ha quedado con su mismo grupo de gente. O sea, muy poca gente se mete. Fíjate que temporalmente, sí, en algunas temporadas, Twitter es bueno, güey. Cuando pasan cosas como bloqueos, que se cae un metro, cosas así, te dan chance de saber qué chingado está pasando en tiempo real. Ahí sí puede llegar a usarlo. O sea, por ejemplo, hace como dos, tres semanas, yo no me acordaba que había una pinche oficina cerca. Pero esa pinche oficina cierra el Metrobús. Entonces, el Metrobús deja de llegar hasta acá. Entonces, me atoré de una estación y fue como de verga, ¿qué pasó? ¿Qué busco? ¿Cómo le hago? Reviso Twitter y ya es, ah, no, pues en tal lado está pasando esta chingadera. Ya más o menos puedes moverte porque tienes un poquito más de inmediatez en eso. Claro, de hecho, por eso te digo, es más oficialoso. Porque los gobiernos están ahí y todo eso. O sea, porque también, según uno de los problemas de Twitter, es que según su estadística, solo el 0.005% de sus usuarios generan contenido. O sea, la mayoría de la gente lee tweets, pero muy poca gente realmente crea contenido. O sea, hace tweets, desea hacer. O sea, en realidad, la manera en la que está, está muy desproporcionado. O sea, entonces, por eso, pues al no ser tan interactivo, nada más te metes a Twitter como para leer y ya. Y pues ya está, está extraño y según... Sí, ya está raro. Y pues obviamente ese es el pedo de tweets, que tweets quito tomar un mercado que ya no va a crecer, que es el de Twitter. Porque la gente nos está metiendo a hacer cuentas de Twitter. Y pues, si no les gustó a la primera... Tengo más seguidores en tweets que en Twitter. O sea, vámonos todos a tweets, ahorita les decimos a convoy que se hagan sus... Ah, pero es que no hay hashtags en tweets. ¿No? Sí. ¿Es que es eso? Pero funcionan raro. Funcionan raro, no funcionan como en Twitter, que es como de, ah, sí, estos son los trending topics y todo. Sí, no hay todas esas cosas. O todavía no hay. Está raro. ¿Qué es uno de los que dan libres el ampersand? ¿Las comillas? Está extraño, no sé cómo funciona. No, porque aparte... No sé si en el marco del Gamescom también anunciaron, digo, dando un regresón, porque ya estamos a nada de hablar de política otra vez. ¡Macarona! ¡Cállate! También anunciaron cosas para el PlayStation. Los, sus AirPods, nuevos audífonos y... El nombre oficial de su Nintendo Switch. Ah, ¿y cómo se llama? Los Wii U. ¿Tienen el nombre? Yo no lo tengo. PlayStation Portal. El nombre... Sí, ya lo anunciaron, ya lo mostraron en la acción. El nombre es... Y vamos a estar con unos 3.000 varos, güey. Entonces son 3.000 varos para comprar una pantallita con control. Paragmáticamente es eso. Y, caballeros... Caballeros. ¿Qué la quieres? Lo quiero. No... Es que... Hay algo que sí es muy real. Y es que PlayStation ya podía... Ya podía hacer eso desde el Play 4. Que había una forma de... Había una forma de jugar tus juegos en el celular. Como a distancia. Más o menos como el Wii U. Entonces esto viene como a... Ponerle un poquito el plus a eso. Hay mucha gente que está diciendo que... No, el set es para que lo quieran, no sé qué. Obviamente no están apostando a hacer una consola portátil. Están apostando a... Vete, llévate... Este... No sé. Llévate Spider-Man 2 a la cama o al baño. Al baño. Claro. Y que, bueno... Por el placer de cagar mientras juego World of War. Ahora. La cuestión es que... El nombre parece ser Project Q. Project Q. Ese es su nombre clave. Pero si dicen que ya... Ah, Porta. No, sí se llama Porta. Ajá. Yo lo dije, güey. No me creyeron. Qué culo. No, no te creí. Yo no te creí porque... Ya dices tanta mamada que ya se me creí. Ah, viejos, güey. Es que dices tanta mamada. Y esa mamada estaba tan mamona que no lo creía real. Pues sí, güey. Claro, PlayStation sacó un pseudo-switch y se llama PlayStation Portal. Ajá, güey. Mira, yo creo... Aquí la cosa... Porque, insisto, o sea, también es estrictamente para usarlo en el Wi-Fi de tu casa. Este, no es para que te lo lleves. Porque el concepto, que sí lo tengo en mi celular para jugar tu Play a distancia, este, se lo puedes hacer donde quieras. O sea, puede estar en el metro. Si tú tienes un internet bien mamón y le quieres pagar como... Siempre y cuando tu PlayStation esté prendido, ¿no? Y tiene que estar prendido y todo. O sea, es que son tantos factores que no era conveniente simplemente. Y no conozco lo primero que decía, güey, estaba jugando Astro Adventure y dije, güey, necesito ahorita. No me puedo aguantar. En este instante tengo que jugarlo. Entonces, no sé... O sea, está raro porque siento que está muy gimmicky. Pero el problema es de que... Siendo que va como muchos de esos intentos de PlayStation de ser algo... No se queda robarse la idea de alguien, pero nunca se comprometen. O sea, insisto, con los Nunchuck y Wiimote que sacaron. Que es como de... A ver, al Switch le estaba funcionando, no era una mala idea. El pez que la sacan y no se comprometen como Nintendo se comprometió. Que todos los pinches juegos que sacó Nintendo esa época tenían que ver con el Wiimote y el Nunchuck. Y PlayStation sacó la varita, esa chingadera. Y creo que funcionan en tres juegos. Y ya, gracias. Es como de güey, no mames. Y esa es mi preocupación porque... ¿Alguien terminó Red Steel? ¿Eh? ¿Alguien terminó Red Steel? No, ¿qué es eso, güey? Es un juego... ¿Cómo de güey? Ajá, como de espadas. Espaditas. ¡Ah! Sí conozco, güey. No, nunca lo jugué. Que literal la portada es roja. Sí, sí, sí. Ah, ese va muy... Ok, ok. No, pues yo lo jugaba en Wii Sports Resort. No, digo, lo tenía, pero nunca me interesó. Toma, güey. Pues sí, o sea, como gimmick está coquetón. En cuanto a diseño vi otra vez opiniones polarizadas. A mí hasta eso no me disgusta tanto. Tanto. No, yo no soy fan. Yo no soy fan del diseño, güey. Perdieron completamente la oportunidad de que se pareciera a Mokuba. Vamos a buglearlo. Play Play 5 es Kaiba. Cuidado con el hermanito de Kaiba, güey. Ajá. El de Nioh. Está bien mamor, güey. No, pero ¿sabes qué? Ah, ya entendí. Ver el PlayStation Portal al lado de un Switch hace que el Switch se vea sólido. Así, güey, se pudo haber visto, güey. Este pudo haber sido el PlayStation Portal. Güey, es que si he tronado Switches, güey, no quiero saber lo que le puedo hacer a un Portal. Sí, güey. Y aparte seguramente ese sí no va a ser tan barato. Jugando el de 3,000 varos va a costar ya dijeron el precio. ¿Ah, sí? Sí. La buena es que no va a ser el stream, ¿no? Es que siempre dices, tantas mamadas, Javier. Qué protección. Madre, güey, ya olvídelo. ¿Saben qué? Ahí está ese. Kaiba PlayStation, sí, güey. Este, pero pues, o sea, ese es mi pedo, güey. Yo siento que sea muy frágil. Y, por ejemplo, ya me imagino jugando Elden Ring o God of Wario. No, no, esa madre no va a aguantar el estilo Neutrón. No, para nada. No, hasta de huevos, güey, por imprimirlo 3D. Ahí va. Este, pero pues no sé, o sea, se ve... En mi lista de gastos pendejos es esta cerca. Es que... ¿Pero qué te comprarías primero? ¿Esa madre o un VR de PlayStation? Esa madre, güey. Ni de pedo, no, güey. Es que el VR cuesta más que la consola, güey. ¿Cuánto? Y tiene seis juegos. Cuesta más que la consola. ¿Cuánto? Como... Como 16 mil pesos, 17 mil pesos, güey. Yo me lo quería comprar. Yo genuinamente me lo quería comprar. Y yo cuando veía que el PlayStation VR, el 1, estaba en 20 mil bolas. Dije, ah, debe ser de revendedor o un pedo así, güey. Pero ya viendo que el precio de base del VR2 es como de 17 mil baros... ¿Cuánto se estrenó el VR2? Ya se estrenó, güey. Ya se estrenó como un año que salió, güey. Está en descuento en Mercado Libre a 14 mil 700 pesos. Deme uno. Es que cuesta lo mismo con PlayStation, güey. Es que es eso. Cuesta lo mismo con PlayStation, güey. No tiene ningún objeto porque no tiene la oferta de juegos. Mira, de por sí la oferta de juegos, sinceramente, para juegos de VR, hasta donde yo lo percibo, porque sé que hay muchos juegos, pero hasta donde yo lo percibo, es muy pobre. En calidad y en cantidad, güey. Y luego me dices, güey, o sea, ¿me lo compro y qué juego? Ok, Resident Evil 4 para ver. Ah, no. Iron Man, Iron Man Simulator. Iron Man Simulator, Horizon. Este, Village tiene su versión de VR. Sin pedo yo volvería a jugar Village en VR. Imagínate, me estremezco en VR. Uf. Estoy vomitando, güey, por las náuseas que me va a provocar esa chingadera. Y aparte, para una consola que no sé si yo puedo jugarla bien, porque parece que es chile mole si eres de las personas que pueden jugarlo sin tener náuseas o de las personas que les dan náuseas. ¿Nunca has jugado de VR? Como Eddie Wolf, que dice que se aventó como cuatro horas jugando Beat Saber ayer. Sí. Ajá, 1500 calorías. Ya deberíamos llevarlo en intervención. Sí, me metí a verlo un ratito y estaba... Me metí a verlo hasta atrás de él, así. Le puedes poner rolas. Sí, güey. Vamos a ponerle... Hay que caerle todos a su stream a ponerle peso pluma. Con 20 veces. Ajá. Estaría buenísimo. Y pues sí, es la onda de PlayStation. Está raro, güey. ¿Cuándo se estrena? ¿Fue la semana pasada o esta semana que se estrena Gran Turismo, la película? Esta semana, este jueves, se estrena Gran Turismo. Güey, no mames. Esa sí la quiero ver. Esa sí la quiero ver. Oí que es buena porque aparentemente es una historia real. Güey. ¡Una historia real! Pero de eso se está cagoteando la gente, que es una historia real. Pero también, obviamente, va a estar buena. El director es bueno, es Neil Blomkamp. Blomkamp. El que iba a ser alguien, el que hizo Chappie, Distrito 9. El de S1. Y está el Guardián Rojo. Está el Guardián Rojo y... Estaba nada de ponerme a googlear. Sí. Es que ahora andan dropeando cosas ya bien oscuras ustedes ahorita. Ya no pudieron ver este fin de semana, ya se estrenó el pasado jueves, perdón. Ah, ok, perdón. Es que digo que sí le tengo muchas... Tal vez voy a ver eso antes de ver Blue Beetle. Ya la vi. ¡Ya vi Blue Beetle! Ya, solo en cines de... Caí, caí en el meme. Creí que la tarea de... Mario fue el típico donde todo el meme se vuelve tan real que dice, no, pues sí vamos a verla, ¿no? Y ya cuando entró a la sala, entró a la sala y no vio a Javi, no vio a Martín, no me vio a mí. Y fue, ¿qué pedo? ¿Blue Beetle? De pronto veo el tzano show y me entero que no, ellos están en la otra silla viendo las pinchas tórtugas. Sí, la neta, qué chido, qué bueno, güey. ¿Sabes qué? Voy a defender a Blue Beetle, me gustó. Blue Beetle es completamente buena. Me gustó verla. ¿Ya la viste? ¿Gorra? ¿Ya la viste? Sí, sí, también. Ah, ok, ok, vamos. Con spoiler, pon spoiler, noide. No vamos a spoilear a Blue Beetle, güey. Claro que sí, güey. Venla, perro. Perdón, no es por mal pedo, Mario. Blue Beetle ya recibió todos los boletos, toda la taquilla que iba a recibir de esta foto. Venla, perro. Tú, 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 tú ves chingaderas. ¿Por qué vas a ver esta? Y esto seguramente llega en la segunda semana donde ya todos lo reseñaron con spoilers. ¿Tuviste Shazam 2, güey? Sí, la verdad es que yo siento que tengo un deber moral con Iñaki para ver Blue Beetle porque fui a ver Flash. Fui a ver Flash y es como de, güey, si hice eso, puedo... Si pudiera, si pudiera desver Flash, nada más ver Blue Beetle, no odiaría tanto al DCU como lo de hoy. Exacto. Entonces, entonces, ajá, eso, eso, eso. A mí me gustó, me gustó ver a Miguel de Karate Kid ahora como este superhéroe. No sabía, yo no sabía, no había visto nada de la película. Yo iba súper desinformado. Dije, bueno. Y cuando sale Miguel dije, a lo verga, es el de Karate Kid, güey. Que se llama Jaime. Jaime, pero tristemente, pues, su español no es tan bueno que no puede pronunciar, no puede pronunciar su propio nombre. Y es un poco triste escucharlo e intentar decir Jaime. Jaime. Le pasó el síndrome y su esencia. Sí, me encanta. José va a decir que Mario ahí luego, luego criticarlo porque no es... Fíjate que Mario te critique, güey, porque no eres suficientemente... Me saqué poca madre, güey. Mi problema. Me saqué poca madre, güey. Yo creo que mi problema con la película fue la primera parte. Porque como que no sabían qué querían hacer. Hay muchos momentos donde usan música mexicana y está chido. Una, dos, tal vez una tercera vez. Pero ya después de como seis meses, dices, ay, ya por favor. O ya cuando sale Luis Miguel, dices, ok, ya basta. Me encanta que la gran crítica de Mario es demasiado mexicana. Hay mexicanos en mi película. Hay mexicanos en mi película. Sabía que iban a decir eso, pero no. Una cosa es que usen la cultura mexicana y una otra es explotarla. Aparte está... O sea, cada cinco minutos ponen una rola. Al inicio. Esto es al inicio de la película. Después ya dejan de hacerlo. Y la película es demasiado disfrutable. También al principio me desconecto bien, cabrón. Porque llega Jaime del aeropuerto. Tú, tú, tú y a su familia. Y la familia no sabe si va a hablar en español o en inglés, cabrón. ¡Hola! ¿Cómo estás, chaval? Oh, estoy bien. I was in the other place. A ver. O hablas español o hablas inglés. Después, no me estés aquí jugando a... Es un problema muy hollywoodense, ¿no? Que les pasa mucho cuando quieren emular como otras culturas. Como de repente vemos una película de la Edad Media donde hablan perfecto inglés, pero pues deberían de estar hablando portugués, alemán o cosas así. O sea, una película alemana donde todos los personajes hablan inglés. Hablan inglés. O sea, como que cae mucho en ese... Yo digo, aquí es un tema más... Que a lo mejor sí lo pudieron haber maniobrado mejor con una realidad que ellos sí viven ahorita. Sí, claro. Pero siento que es un problema de Hollywood. Que es como, quiero ser fiel a lo que en serio se hablaría en esta situación, pero no quiero alienar a la gente que habla inglés si viene esta película por la facilidad del idioma. Está confuso, pero ya después comprendes qué es lo que está pasando. Los dos niños, Jaime y su hermana, nacieron en Estados Unidos, entonces por eso no saben hablar muy bien español. Saben algunas frases mamonas, como, ¿qué onda? Y chido, pero pues no, se te hayan... Oye, primo. Oye, primo. Entonces la familia tiene que hablar en inglés para ellos, pero entre ellos sí podrían hablar en español. Entonces por eso ya lo entiendes, pero como que al principio es como, wow, 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 a ver, a ver, es español o inglés, ¿cuál de las dos? Porque yo no llego con mis tíos y les hablo en inglés. Al menos que esté hablando en inglés. No, incluso el que aprenda español. Ok. El problema es que son chacanos. Estas fueron como mis dos primeras impresiones que dije, ay, no, va a ser otro flash o algo así. Es horrible. Y, pero eventualmente agarra un ritmo bastante rico la película. La comedia, el tío, el tío es el que salva, no sé el nombre del actor, pero el tío salva. Demián Alcazar, ¿no? Si lleva la película. ¿Eh? ¿Es Demián Alcazar? No sé el nombre del actor. O no. El tío es el papá, el tío, este, no recuerdo el nombre. No, ya. ¡Actorazo! La comedia se la lleva él, la verdad, me encantó. Creo que fue mi personaje favorito de toda la película. Y para mí fue, me ayudó bastante a disfrutarla. Sus chistes eran buenos. Él era el único que hablaba un fluido inglés y aparte un fluido español y no se sentía forzado. Entonces, sí era como de... ¡Actor! ¡Actorazo! Perdón que te interrumpa, es George López. George López, ¿no? ¿George López? Sí, es un gobernante chicano muy conocido en Gringolandia. ¡Ah! ¡George López! El maestro malo de Ant-Man, Quantumania. Digo, Lava Girl y Sharkboy. ¡No mames, sí es cierto! Sí, sí es. ¡Mieta! ¡No mames, no se parecen! No, con la barba no se parece nada, güey. Pero ahí se parece al de Lava Girl y Shark. A George Clooney. Se parece. Había una broma de que... No me acuerdo en qué serie que era como de... ¡Ah, te traje a George Clooney! ¿En serio? No, es George López. ¡George López! Ese es el que vieron en su película, ¿no? Sí, pero con una barbota. Ah, sí. Y barba y aparte de Millet. ¡Señor Millet! Para mí, él... No, se llevó la película, ese señor. O sea, todas las escenas con él están súper de poca madre, güey. Ok. Te digo que tiene un excelente inglés y español que dices... ¡Güey! ¿Qué pedo? ¿Por qué los demás no se comprometen como el señor? No, pues entonces sí, llévenme a ver Bluebeerol. Llámela del miedo. Las escenas de acción me gustaron. Creo que me gustó que el... O sea, el traje de Bluebeerol se ve raro. Pero yo creo que se ve raro porque no es el típico traje que se lo pone el actor y ya está todo mamado y con cuadritos y... Y así... Y así... Ajá. Ajá. Así lo que se mantiene la física del actor, de este... Jaime. 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 La historia me gusta, me gusta que tengan que ver la familia en toda la película. Me gustó como la historia, pero siento que hay una parte de mí que no conoce nada del personaje y es que debería emocionarme con esto. Es algo que debería ser importante y que yo no sé nada. Me estoy perdiendo. Sale... Pregunto importante. ¿Sale Gal Gadot? No, no sale aquí. ¿Hay algún cameo? ¿Hay algún cameo? No. Es de bien, eso está chido. Que como que ya no se me va a ver nunca. Con esta película fue como de... Ya, güey, saca tu... ¿Te acuerdas de la película esa de Bluebeerol que querías hacer? Hazla. Hazla, güey. Hazla ya. Sé que en el... Que al final hay un cameo que... Que Martín le atinó. O no sé si ya lo sabía, pero... No, fue totalmente al aire. Entonces, él sí es... Él sí predice cosas. Ya predijo su banda del Hell and Heaven. Esta escena post-créditos. Ya. Hay que sobarle su cabecita. A lo mejor ahí... Hay que sobarle así. La de arriba, la de arriba. ¡Holo! Es que tendríamos que abrir un OnlyFans. En conclusión, después de haber visto... Flash y esas chingadas de DC... Esta película me trajo un buen sabor de boca. La comida está buena. La acción está divertida. La historia me gustó. La familia siempre es primero. Y la actuación de... De Miguel está chida. ¿Mande? Torito está feliz con esa peli. Torito está feliz con esa peli, sí. La abuelita es de novela. Hay unas escenas donde sí se ha hecho... Unos speech de novela bien. Pero así que dices... Mamá, me estoy viendo una novela. Estoy viendo La Rosa de Guadalupe... En este momento. Es lo único que también me aliena un poco. A veces su español era el clásico de... Es que mi hijito tenemos que salvar... Porque tu papá... Y esto... Y no sé qué tanto. Y era... La abuelita era española, huevo. Casi, casi. No, no, no. No era española. Es una actriz famosa... Mexicana... Que yo no veo novela. En series mexicanas. Wow. En conclusión, me gustó. Yo le doy un ocho. Veanla o no. Para mí. Ya recabó todo lo que podía recabar. Entonces, véanla si quieren. Ya no importa. Ajá. ¿Tú Martín? ¿Qué opinas? Pues igual. O sea, yo creo que estaría como en un ocho. Este, la actriz que es esa es Adriana Barraza. Salió en El Marañal, en Aventuras en el Tiempo, Locura de Amor, Soñadoras. Nomás. Se aventó toda la filmografía, la novelografía. O sea, me documenté antes de... Me documentó en Tebenotas. Tebenotas. Este, en el baño. Solo ahí había Tebenotas. No, cayó también cerca de mí. De mí. O sea, como que sí, mucho era mi familia. ¿Va con spoilers o sin spoilers? Con spoilers. Este, Damián Alcázar lo hace bien. O sea, lo hace bien. Ajá. Este, ya hay un gran homenaje desde el principio a una película que a mí me raya y ahí me tuvieron. Hicieron un homenaje bien cabrón a Macario. Ah, sí, sí. Bien cabrón a Macario. Y, o sea, a mí me tuvieron chillando ahí en la sala. La parte aproveché que fui el miércoles. Este, para agarrar cine solito. Y, pues, me pude tender a moco suelto. Oh, claro. Este, y en general, yo no agrego con Mario ahí en lo del pochismo. Porque a mí me pega directo porque sí mi familia habla un poco así cuando vienen mis primos. O sea, o es uno o es otro o es ninguno y en ningún momento terminas de entender al de al lado. Entonces no se me hizo tan extraño. Porque pasa en una familia de, en este caso, Texas, que hablen así cuando vienen y de repente a la abuela le hablas en español, pero le hablas en inglés porque tiene que entender el tío. Este, y más o menos entiende uno y entiende el otro y se quedan ahí las cosas en medio de traducción. Este, la comedia me gustó. No soporté nada a la hermana. Me hace un personaje increíblemente demás, fastidioso y no es por una u otra cosa. Es, es. La primera hermana. Es sin, no, es que, ¿sabes qué? Peca en, en ese tropo de querer ser asertivo, pero no ser asertivo, sino ser un duchbag. Ah, ok. No, 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 no estás aportando nada, nada más ser eso, gente. George López, pues ahorita me acabo de enterar que es George López, pero sí fue, este, es el tío Rudy, que llevó la película, cabrón. Muy cabrón. Tiene como un poco de, de, de Iron Man, un poco de Luis, de Ant-Man, y este, y este, y le da como ese toque tecnológico, cachondoso, cachondoso, cachondoso. Wow. Sí, 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 sí. Bueno, sí es cachondoso, pero ¿cómo se dice? Este, de, de Guasa. De Guasa, sí. Este, calidez de Guasona. Este, y está chida, o sea, también ahí, justamente a mí me sorprendió la, la escena final. Como, no mames, porque aparte ya hacen un, un, un guiño a una máquina que hace para llamear señales, que se llama el Chapulín. Entonces, pues desde ahí ya va a vivir. Ah, sí, eso es lo que latinaste. Este, y sí, en general está bien. Creo que uno de sus aciertos, güey, no depender absolutamente de nada de las demás películas del universo, y vivir en su propio cosmos. Diez, hace diez años eso hubiera estado al nivel de Ant-Man, punto. Sí. Yo creo. Sí. Porque no, no es un Iron Man, no es su, tan América, pero sí es algo que dices, ah, no mames, estuvo disfrutable. Ah. De repente sí tienen cosas como súper raras, pero como en cualquier película. Claro. En mi sala sí me tocó que una pareja así se salía. No mames. Guau. De media película, así, de pronto me dijeron a la verga eso, güey. Había mexicano. No era una pareja, tal vez tenía mejores cosas que hacer. Se veían muy blancos. Ya estaban hartos de tanto. De tanto latino. Que también el director de la película es latino, ¿no? Creo que sí. Ángel Manuel Soto. Igual y no, güey. No. Nació en San Juan, Puerto Rico. Ok, sí. Es latino. Este, sí, 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 pues te digo, yo creo que también, yo tengo a mi familia, pero sí, ellos, con ellos nunca, nunca he tenido que hablar español o inglés, ¿sabes? Entonces, por eso yo creo que eso es lo que a mí me sacó de onda. Y una, tengo un primo que sí creció, el esposo de mi prima, no sabe nada de español y solo habla inglés. Entonces, pero nunca he tenido que hablar en español coreo. De modo. Entonces, por eso creo que nunca me... Chinguese uno, ¿no? Chinguese uno. Nunca me he acostumbrado a... Chinguese uno. Nunca me he acostumbrado a combinar los dos idiomas así, de esa manera. Siempre me ha sacado mucho de onda a combinarlos así. Claro. Aparte, sí se crea... Take it easy, cabrón. Justamente, lo que es verdad, es que se crea un tercer idioma en el que nadie más entiende. Porque ya de repente términos mezclados, sintaxis mezcladas, y de repente ya son pochismos durísimos que no entiendes. Está raro, está buen. Pero vean, amigos. Sí dan ganas, ya me dieron ganas. Sí, no se vean ganas. Llévenme a ver Blue Beetle. Guiño, guiño. Díganme que a pesar de que también es un traje contra traje, el video no está ok. Yo creo que el final está diferente a lo que hemos visto. Bueno, ya era ver la escena post-créditos, chismenos. Ah, es que justamente para... Yo ya la vi, yo ya la vi, no hay pedo. Para llamear la señal, el tío crea una máquina que se llama el Chapulín. Sí, sí, sí. Y al final de esta madre sale un pequeñito corto del mismo estudio de animación. Creo que también es costarricense. Sí. De Blue Beetle y el Chapulín. Porque justamente no pueden utilizar nada de footage de Roberto Gómez Bolaño. Entonces, rato curioso, el hijo es el que le da la voz. Ajá. El hijo de Gómez Bolaños. Que sí pudieron usar, o porque tienen solo ciertos derechos. Pero Televisa sigue teniendo los derechos de distribución del material ya grabado. Pero la marca como tal la pueden ellos mover como ellos quieran. Entonces por eso tuvieron que hacer esa animación como stop motion de cero. Sí, Olajo tiene ahí un capítulo dedicado a eso porque creo que es Chespirito Corp. Este, no sé cómo se llama, pero justamente los derechos de muchas cosas, de creaciones, de vestuarios, de distribución, etc. Están regados entre Florinda Mesa, entre el hijo, entre Televisa, entre esta institución, Chespirito Corp. Chespiro Corp. Wow. Qué complicado, güey. Por eso nunca vamos a tener una continuación de ese cortometraje de El Chavo Animado. O sea, a lo mejor se animan y le hacen una secuela después. Dejamos la película como continuará, ¿no? Si hay algo ahí. Pero, híjole, solamente si el señor James Gunn dice. No, no le va a ir bien porque a pesar de que la película, aunque la película tenga buenas críticas, el gran problema es de que lo que importa al final son los números. Y por desgracia, parece que tiene una... Le fue peor que a Shazam. O sea, imagínense una época donde la gente decía, güey, ¿se acuerdan cuando hacíamos lo mismo de todos estos millones? Igual, decíamos la cantidad de dinero que hacía Shazam. Que era como un fracaso en su época, era como... Lleva una semana de haberse estrenado y solo lleva la mitad de lo que gastaron. Gastaron 104 millones y llevan 50 millones. Está tan... O sea, la gente no va que... Que incluso yo fui en la segunda semana de su estreno y ya no habían... ¡Oh, la primera semana! No, la segunda. Creo que en la segunda. Pero ya no habían buenos horarios. Ya eran los clásicos de hasta la noche o hasta la mañana. Qué triste. La verdad es que lo que sí me saca de onda es de que... Yo no sé cómo estamos en una época de ultrasaturación. Sí. Y el próximo año no va a haber ni madres. Sí, va a ser como de... ¿Crees que...? ¡Sonic 3! ¿Va a salir? ¿El siguiente año? ¿En serio? Sí. ¿Está escrita y grabada y todo? ¿O le cayó la voladora de la huelga? A mí no sé si te escritura. Hay una huelga y en la huelga... O sea, aunque se resuelva... ¿Qué se escribe solo Javier? ¿Eh? ¿Sonic se escribe solo Javier? O sea, sí, por la calidad de diálogos lo supuse, pero... ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuck yeah! Sin querer le puse un pase ahí a Javier. Sí, 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 pero... Pues bueno, ojalá. Yo no sé qué va a pasar con la franquicia de Sonic ya sin... Este... Sin Jim Carrey. Pues en la siguiente película, pues creo que lo puede sostener bien el personaje de Shadow. Mira... Ay, perdón. A pesar de tu idea, Javi, no creo que Jim Carrey haya cambiado a Sonic. ¿Quién sabe? Sí, seguramente es entretenida. Sí, pero... Fue parte importante. Cuando bailan así, de la nada, sí, eso me encantó. Es para niños, Javier. A los niños les gusta ver a Furros bailando. Y al lado también. Este, mira lo que dice aquí. Dice, el 20 de junio de 2023 informó que la fotografía principal de Sonic the Hedgehog 3 comenzará el 31 de agosto del 2023 en Londres. El rodaje comenzó en Parham, Surrey, Inglaterra. Aunque sin actores. Debró la huelga. ¡Guau! ¡Qué madre! ¡Va a todo madre! Estás ahorita grabando puros escenarios para montar a Sonic en el fondo. Con los muñequitos. Estas palabras están sacando stock footage para esclavizar a todos los animadores. Cuando regresen. A lo mejor gracias a que no va a haber actores te va a terminar siendo una película animada. ¡Por fin! A ver, es como Life Action como el Rey León, güey. No más, Gorras, está entrando en un vórtice bien locotrón. No sé si todos lo ven o nada más yo. Tú, tú. Yo sí lo veo bien. ¿Sí? Tú a lo mejor soy yo, pero yo... Ay, ya no les voy a poder mandar captura. Ya se compuso. Ya, eso. Este, pero sí, sí, sí. No sé. ¿Qué estarán haciendo ahorita exactamente? Yo tengo que eso de fotografía, güey. Es como de... Tiene actores, güey. O sea, hay un güey con una cámara ya y está tomando fotos de Inglaterra, güey. Ah, ok. Y luego... No, pues... Lo va a tomar. Y ahí va a ser. Ahí va a ser la nueva película. De gusto. El periente dona va a irse de vacaciones. Va a dejar a Sonic solo. O sea, va a salir en la primera escena. Es la que van a grabar como dos días antes de que se estrene la película. Va a dejar a Sonic en su casa... En Inglaterra. Y se va a ir a otro lado. Se va a ir a la pared, güey. Y va a morir de camino. Ajá. Lo va a matar Shadow. Lo va a matar Shadow, así. Montado en su motocicleta con una metralleta. ¿Va a llevar metralleta, güey? ¿Va a llevar metralleta? Por supuesto, va a llevar... I want your cock, Sonic. ¿Quién habla la voz de Shadow? Oye, ¿sí cierto, verdad? Mario va a ser la voz de Shadow. Yo voy a ser la voz de Shadow. Mario Castañeda. ¡Hola, Sonic! ¡Vengo a matarte! ¡Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehaamehaehamehamehamehaamehamehameha. En los controren, el otro día estaba platicando con... Sobre los poderes de Vegeta Ven que tiene Tino Flash, Calon Y Galeckon Le dije Me caga porque El actor de voz Ya en todas las convenciones Y dice Galeckon O este Explosión de Big Bang En la serie nunca lo dijo Son frases Que Vegeta nunca dijo Y Torero me dijo no es normal No mames no es cierto Y empezamos con el Galeckon Y el muy seguro puso lo de la pelea De Goku y Vegeta Cuando se conocieron Y me dice ve el pinche video Y dije a ver va Toda la escena Y lo único que haces Y fue como de bueno Ok ok Va en otra donde Ya estaban con los androides Me buscó igual Y dijo velo En el segundo todavía Le di el beneficio de la duda Se supone que iba a decir En la de Big Bang Y lo que dijo Ahí te va mi nueva técnica De Super Vegeta Dije Dijo La explosión De Super Vegeta La explosión de Super Vegeta Y Lego le hizo Aaaaaah Cosa que puedes decir En Dragon Ball Y en el sexo Aquí te va la explosión Aquí te va la explosión De Super Mario En su tercer video En su tercer video que me quiso poner Para ver que si decían eso Le dije no Torero Ya no me pongas a ver un video Le voy a dedicar tiempo a algo Lo que no va a pasar Pero eso sí Creo que en Super Sí lo dicen Con más En GT Creo que en GT También lo dice La gente De Torero Este No lo dice Cuando venza el ataque Creo que en la pelea con Goku Pasa algo Lo desvía Y dice Ah mi Galico No lo dice Sí exacto Exacto Así es Mi Garlic Este Wow Así fue justo Como dice Gorra Yo quiero recomendarles algo No sé si ya lo vieron La serie de Pokémon Que está saliendo En su página oficial De las cartitas De las cartas Sí Pokémon Path to the Peak ¿No? Se llama Sí Está muy buena Escrita y dirigida por Walt Disney Está bien bonita Está bien padre Lo siento con el título de TikTok ¿No? De haz tu personaje de Pixar Y salió otro festival Sí Sí Fíjate que está bonito eso Porque también Como que están empezando A intentar otros estilos O sea también Con Search Viene en esto mucho Y se ve un estilo Bastante diferente Para Pokémon Las animaciones Que no son Sí Las animaciones Que no son del principal Se están viendo de huevos Yo me acuerdo Que los cortometrajes Que sacaron de Hisui Sí Se veían buenísimos Hay uno donde Hay un este Snowbird Que está Que es este ¿Cómo se llamaba? Apex O Alfa Un Snowbird Alfa Se está puteando Un garchomp Y yo de Oh Eso no debería pasar Ah no Era un garchomp Alfa Estaba puteando Un Un Snowbird Y yo A chinga Pero la tabla de tipos Y se la pasó Por el culo Yo hace todo eso Pero era alfa El alfa Es que era alfa Y dije wow Históricamente Los materiales De Pokémon Que no van Sobre la línea Principal Son los mejores Sí Sí Y se ve Está muy bonito Sobre todo Bueno Yo lo vi diciendo Esto me va a enseñar A jugar Cada otro Sigo sin entender Pero ya sé Que si me da como Si me disasocio Si me disasocio Ajá Durante una partida Puedo ganar Así de Y empiezas a sentir Que tu Odish Vive contigo Puedes ganar Me caga Porque me doy cuenta Que yo soy el papá Así que Con su gorri De Pikachu Así con todos los niños Ágale chavos Aquí les va a romper Su madre Búsquenlo en YouTube Por si quieren verlo Está en YouTube En la página oficial De Pokémon Es un cortometraje De Trading Card De Pokémon Siempre Siempre que lo veo Quizás de esta manera Javi aprenda a jugar Pokémon Siempre que veo Esa serie Me acuerdo de Javier Digo Ah se podría ser Javi Se podría ser Javi Pero El Pokémon También salió El Macho Menos ¿No? La semana Que anunciaron El Macho Menos Ay El Pokémon machista Polchageist Ajá Ah ya El Portageist Polchageist Nomás está bien chido Yo no Dios chavos Me tomó un rato Ver como la animación completa Está muy chida la historia Sí, muy chida Pero Güey Es igual que el del perrito Este ¿Cómo se llama? El de Paldea Que igual Es como Ah si es un perro muerto Y se chupa la vida Es como No También hay que jugar A Driflu A Drone A Nile Que es que Es un Que murió A Nile También salió A su historia Yo tengo miedo En convertirme En ese carnal De que me pute Un día tanto Que me muera Insisto Que Arceus Fue el juego Que estuvo más cerca De mostrarnos Lo aterrador Que es vivir En el mundo De los Pokémon Porque no me pueden decir Que todo está chido Cuando Ah si Por cierto Si se te cae Tu té de macha Hay un Pokémon Una criatura registrada Aquí Es un animal de verdad Que llega Y te chupa la vida Güey Y te la chupa Y te la chupen No y que además En ese juego Frontalmente Le tenían miedo A los Pokémones Que por eso No querían salir De sus pueblitos Sí Es que Esto fue Todos sabemos Que toda esta historia De Hisui Es antes de la gran Guerra de Pokémon Que se libera En la película De Lucario Que todos Ya la vieron Donde murieron Muchos Pokémon Antes de que Los empezaran A atrapar a todos Wow Que padre La guerra Antes de esclavizarlos La segunda guerra Sí Pues sí Los Pokémon Estaban peleando Por su libertad Perdieron Y entonces Los esclavizaron Y ahora son Nuestros amigos Nuestros amigos Amigos Oh no Me encanta Güey La lógica De Pokémon Güey Los Pokémon Son tus mejores amigos Y los atrapas Y les mama pelear Ahora ves ese bebé Togepi Rómpele Su madre Pero es un bebé Pero no lo tienes En la Pokédex De papel Lo tienes Ahí Y Togepi Y tienes que Tienes que atrapar Tres Tienes que dormir Tres Tienes que putearte Tres Pero con su debilidad Tienes que putearte A tres alfas Así se llenaba El bokear De esa madre Wow Wow Qué divertido Estuvo Arceus Sinceramente Recordándolo Creo que ese juego De Pokémon De que más me olvidó O sea Deberían regresar Un poco esa línea La neta Leyendas Leyendas Este Lugio Ahí vamos Para ello Seré el siguiente Y luego Jard Ahora Regresando un poco En el tiempo Quería platicar De una serie Que me recomendó Jard Y que me pegó En el coro Qué bueno Ya lo habíamos hecho Amigos Pero Estamos regresando En el tiempo Me recomendó Es que un día Está padre Está padre Porque Para Javi Y para Gorras Ahorita se están Burlando de mí Pero se lo voy a decir A Mario Así es como Voy a agarrar De la realidad Fíjate Que un día Este Que este Javi me dijo Ah te voy a recomendar Este Un anime Eh Aviéntate Aviéntate Something Está en Netflix No pues No lo hice ese día Pero creo que al siguiente Ah me dijo Javi Que viera esta Apareció el banner Sote Y ya me puse a verlo Y ya viste El primer capítulo No Ya vi los cinco Que salieron No mames Pinche atascado Pues primer capítulo Spoiler noida A ver dónde está El spoiler noida Ahí les va Vean amigos El primer capítulo No es spoiler El primer capítulo Es para vender la serie Y lo que le comenté a este Mario Es de que se funciona perfecto Como un cortometraje Porque pues ya El resto de la serie Ya es otra cosa No diferente Pero pues ya están metidos En el mundo El principio de la serie Es como Autoconclusivo De que pues el vato Este Estaba muy ilusionado Por su primer trabajo Y entra con ilusión De trabajar en publicidad Publicidad wey Que este De hacer muchas cosas relevantes En su vida y no sé qué Y pues de repente Se ve después de tres años Que no ha hecho Absolutamente nada Que creía que iba a hacer Y este Y ahí odié a Javi Porque justamente Dije Ah voy a ver este anime Después de un día horrible De trabajar En el mundo de la publicidad Y dije Ah mira Así que mi única Salida de este infierno Es que todo se vaya al carajo Y hay un apocalipsis zombie Mira Yo solo sé Que eventualmente Y eso va a ser adaptado Pero en el manga Una de las personajes principales Va a citar textualmente El Das Capital Este Para hablar sobre el oculero Que es la vida laboral actual Entonces Chicos Son 100 Fíjate que Si está El undertone De toda La criticosa Cosa Está denso Si Que el tipo Tenga que esperar A un Apocalipsis Literal Para poder Liberarse De sus cadenas Y tomar los medios De producción Está cabrón Porque Al principio Al principio Estás fastidioso Que el güey sea Tan idiota Después de que El apocalipsis Mira aguas Porque todo lo que le digas A ese pobre vato Me lo estás diciendo A mí Perdón Pero pues Así Así Es que Diría Slavok Zizek Wow Bueno es que Slavok Zizek Dice ¿En qué momento Entró Rosarín Aquí Al Solo es una cita Slavok Zizek En algún punto Dice que El neoliberalismo Y el capitalismo Está tan incrustado En nuestro inconsciente Colectivo Que para nosotros No hay manera De pensar un mundo Después del capitalismo Que no sea el fin Del mundo O sea Por eso es tan fácil Vender Que Ah es que cuando Se acabe el mundo Los zombies Y todo esto Porque no No vemos Escapatoria O sea Según como nos tienen puestos Es como de no O sea Ya perdió el comunismo En la guerra fría Ya no hay otra Ya no hay otra opción Ya ni pienses Ya no hay más opciones Entonces algún día Sacaba el mundo Dense cuenta Que lo más cercano Que estuvimos De ese pedo Pues fue La pandemia La pandemia Que movió Movió completamente Todos los estándares Digo ahorita Otra vez Ya están impuestos Con una que otra Cosita que dejó La pandemia Pero pues Esas pinches guerras Por papel de baño En el supermercado Ajá Este La falta de alcohol En las tiendas Piénsalo así Fue como El inicio de la serie Donde Bueno ya no Espero estar Para cerrar Y cuando pasó eso Laboralmente Fui feliz Cuando me mandaron A mi casa A hacer home office Yo dije Si Morriste Y brincaste Si Justamente Justo lo pensé Así Porque Ese momento Donde Él estaba Tan en chinga Que no podía Haber disfrutado Una chela En tanto tiempo Y por mí La agarra Su virus Su virus Y la abre Y la disfruta Con tanto amor Sí Se me recordó Esa vez Que fui el miércoles En marzo Del 2020 Y me dijeron Uy ¿Qué crees? Que ya todos Se van a sus casas Y yo ¿Qué? Te llevas tu compu Y yo ¿Qué? Y era como Ok Y llegas a la casa Pones tu compu Te tardas Hasta en conectarla Porque vivo lejos Y de pronto Podías agarrar una chela Estar ahí en tu cuarto Y era como de ¿Eso es real? ¿Eso es real? ¿Eso es real? ¿Eso es real? ¿Eso es fantasy? Te quitas tu ropa De la calle Y te pones Pincha pijama En calzones Y nada más Para que no suden Tus nachas El asiento Y tus testículos No humedezcan Ahí tu entrepierna Cuando vas a estar trabajando Pero sí Sí es muy Relatable El anime No, sí Está muy cabrón eso O sea Yo creo que El simple hecho Porque también Mientras va avanzando La serie Tiene estos momentos En los que Por ejemplo Es como Él mismo No sabe Después de su rush Principal Como que Él mismo No sabe Cómo lidiar Con su libertad De cierto modo Y por ejemplo Hay ciertas cosas Que por ejemplo Otros personajes Critican Por ejemplo En el segundo episodio Que es de que Él O sea Me encanta Esos contrates Que mientras Hay tropos clásicos De una pareja Que está Ah no mames Es que aquí Estamos nosotros juntos Y vamos a morir juntos Ya no tenemos Escapatoria Y ves que Estas güey Andan bajando Y voy por chelas ¿Quieren algo Quieren algo De locos ¿Quieren algo De locos? Está pasando De huevos Así Y la evolución Que va teniendo Porque obviamente Mientras va interactuando Con un cast Que obviamente Es más importante Porque aparte Es raro Que normalmente Encontrar a tus personajes Y lo que sería Como ah Venga vamos a hacer Un grupo Para sobrevivir juntos Y este hombre Es de no Yo ando mi pedo Yo ando pisteando Hay un episodio Donde se arriesgan Innecesariamente Por una televisión Va a sacar un arco Y al final Es como de Güey Tengo la tele Vamos Que acaba de pasar Y él Tengo la tele Yo lo haría Por videojuegos Andale Oye fíjate Que también Ahí en la idea Interrumpida Contrapone El que sea tan idiota Con el segundo capítulo Justamente Con la Con el punto de vista Del prepper De que detiene Completamente su vida Porque un caos Se le presentó Y no sabe Qué más hacer No quiere Que enfrentar Ese caos Y obviamente Pues empieza Este crecimiento En el que Cosas Niñas Y puede ser Que estas estúpidas Te dan como Mucha razón De vivir Güey Claro Claro O sea Por ejemplo Este personaje Que vamos Eventualmente A conocer mejor Mientras más avanza La serie Pero la primera Es que la conocemos Que es su antítesis De mientras él Lo ve como Un aspecto liberador Ella simplemente Como de Ok Si tengo que sobrevivir Tengo que ser disciplinada Todo tiene que estar controlado O sea En todo este caos Yo necesito ser control Mientras que en este caos Yo soy caos Entonces Carajo O sea Me vale madre Yo quiero chelas Yo quiero videojuegos Y eso es mi vida Ahora Pues eso sí Analiza todo Mario Mario ¿Qué? Este Que justamente iba a decir Hay una parte donde Ella nota el cuaderno Que este güey tiene Que justo de ahí De ahí viene Creo que el título De la serie Que es 100 cosas que quiero hacer Antes de volverlo en zombie Y ella lo dice ¿No? Ustedes Tienen una lista de cosas Que quieren hacer Antes de convertirse en zombies Porque saben que Inevitablemente Tal vez pase esto Pero yo quiero luchar En contra de todo esto De alguna manera Eso se puede relacionar A la vida diaria De todas las personas Todos Muchos Es como de Ah Yo quiero seguir trabajando Yo quiero seguir Este Consiguiendo dinero Yo quiero hacer esto Y yo no sé Sí Pero no estás disfrutando Del momento de ahora Y hay personas Que es como de Yo quiero disfrutar Hoy Ahorita Y tal vez me vale un poco El futuro ¿No? Entonces Porque sé que eventualmente Me voy a morir Pero quiero disfrutar De la hora Y hay personas Que es como Quiero pensar en el futuro Y no disfruto la hora Porque me estoy chingando Todo en ese futuro Disco Es verdad Entonces esa parte Sí Se me hizo cuestionar Gracias Sí Justamente ¿Vas a abrir la puerta o no? No Tocaron idiotamente Voy a decirles que aquí Se equivocaron Ahí también Pensé que era por otro lado Hasta me espanté Es que es el timbre De la catafixia Le digo A mí no me había tocado El timbre de la catafixia Hasta el día No Eso suena más como Un teléfono de oficina ¿No? Pero fíjate que justamente ¿Le sigo o vamos a...? Sí, 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 sí Hacer malabares Mientras Este No, pues es justamente La sensación de control Que dice Javi Hacer malabares De querer De querer este Perdón ¿Qué pasó? De tener lo inevitable Y tener Y querer tener control En todo momento Incluso Desafiar a la naturaleza Realmente Es duro Tener eso Porque un detalle Súper chiquito Pero que tiene mucho peso Es el mochi Ah, sí Sí, sí Justo era la escena que yo Ah, lo del dulce ¿No? Que no se lo llevó Y al final Justamente se arrepiente De no haberlo tomado Porque se da cuenta De que todo lo que hizo O sea De nada le sirve Como estar tan preocupada Si al final Cabo ¿Para qué chingados? ¿No? O sea, nada más para No está disfrutando Exacto Es duro Creo que es más duro eso Que lo del principio Es duro Que la última frase De ese capítulo O sea Hubiese tomado Ese dulce Sí Y ese dulce Se refiere a nuestro Prota A ese caramelo Hubiera Hubiera La rata Una frasecilla Que me aventé En el episodio Perdido No es sangrienta Sino que Dijeron Vamos a adoptar La estética Splatoon Sí Y es súper absurdo O sea Cuando se cae Cuando taclea Al jefe Y cuando cae Literalmente Es como Un splash Quiero decirme Que renuncio Ya no puedo Soportar Tanto Porque el vato Era del equipo De rugby Eso me gustó Mucho Como esas cositas Chiquitas De En algún momento De hecho Era del equipo De rugby Entonces ya sabes Porque el güey Es como atlético Y le permite Hacer la mayoría De las cosas Así Porque el mismo Toma las poses De ok Los voy a taclear Ok Está cool No sé O sea Me gusta mucho Como está estructurado Se me hace Muy bueno Sobre todo Porque Es inteligente Lo del traje De tiburón Creo que nunca Había escuchado Algo así Es que Yo creo que Nada más En guerra Movió el Z He visto Que la gente Usa el cerebro ¿Sabes por qué? El género De zombies Tiene Un pedo Como de que Cuando haces Una película De zombies La gente No quiere reconocer Que ya vivimos En una sociedad Que tiene Mucho género De zombies A su mano Entonces siempre Que llegas Por ejemplo En Walking Dead Nadie Nadie nunca Ha jugado Resident Evil No existe Ninguna película Y nadie Toma que Oye wey Sabes que Estaría chido O sea Siempre son Los caminantes Nunca les quieren Decir zombies Nunca quieren Además es por Derechos de autor Que creo que Alguien Tiene registrada La palabra Zombie Romero Casi Romero Seguro Es el Que mencionaste Recién D-Ball No sé Si notaran Un pequeño Gran y hermoso Cameo Ah claro El Ah el del Giro de la cabeza Pero también Hay otro Mucho más discreto A ver El camión El camión Es el Camión De los De los La hamburguesa Es del 2 Me gusta mucho Que siempre Cuando hacen esto Porque también Por ejemplo En High School of the Dead Que algún día Deberíamos verlo Todos y platicarlo Creo que ya lo he visto Yo solo he visto Las físicas De esta cosa Físicas Es la de la Es la de la Es la de la bala No sé Hay que verlo Pero juntos Por favor Vengan a mi casa Yo los invito Estoy solo Vengan a mi casa El punto Es que cada episodio Tienen como estas referencias A otras películas De zombies Incluso eventualmente Arco son como Referencias Hay uno donde sale El The Shaun of the Dead Sale literal Su personaje Pero hecho Zombies Está cool Hay muchas oportunidades También hay otro Que es este I am a Hero Este tengo el manga Y hay un live action El live action Está perro también Es buenísimo Es de los pocos Live action Que digo wow Este vale mucho la pena Porque captura muy bien La esencia del manga Igual También le tengo ganas A live action De Something Ah pues ahorita Pero es nada más De una película Ah pues igual Yo creo que Creo que voy a terminar De ver el anime Y luego voy a ver El live action En caso de que El live action Abarque más de los Cinco episodios Que estamos viendo También les había comentado A los muchachos Que ya acabé de ver ¿Es pero todo? No es que Javi Iba a decir algo Es que se me puso No 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 Tú Yo Que ya acabé de ver Hell's Paradise Ah ya Y este Que me gustó Me gustó mucho Yo no Yo no me acuerdo Que dije Yo planteé Una gran duda Que era como De que me gustó mucho Pero pues obviamente Yo como Este Ser Inmamable Con el anime No no tan No inmamable Pero si era como De que Les contaba Que al principio Te plantean Que el personaje Es inmortal Que han querido Deshacerse de él De mil maneras Y no pueden Sí Y de repente Cuando este vato Lo liberan Y lo meten En la isla esta Se vuelve Súper vulnerable Súper Este Destructible Y bueno Al principio Era como Es el vacío Dicen Dicen que una vez Sonrió Y cayó una tormenta Y acá Pues está preocupado Está enamorado Este O sea Pasó de ser Gaby El vacío A Gaby El suavecito Entonces Este Y nunca más Y nunca más Vuelven a tocar Ese tema De que Gaby Está bien Overpower Y Y ahí es donde Este Este Gorras Más o menos Me daba un poco Más de luz Que justamente O sea Creo que está bien Que sea un inmamable Con ciertas cosas Pero también Hay que ser Abiertos A escuchar otras ¿No? Eso lo digo Por otra persona No por nosotros Este Me está regañando Este No Pero es que O sea Si cae en un Tropo Otra vez De Todos estos 500 animes Que tienen justamente Al Prota O P Que tiene Que no tiene Realmente un camino Del héroe Sino que Todo lo que está Alrededor Es lo que lo nutre Pero justamente Aquí pasa Un poquito Diferente Creo que al final Es igual Pero Aquí el hecho De que Gaby O sea Gaby Maru Recordemos Que llega Con los Asaemon Ya capturado Capturado Por su propia Aldea Entonces justamente Hasta antes de eso Ese güey era El vacío Indestructible Inmorible Inmamable Etcétera ¿No? Este Pero Una vez que entra Hablar con Saguiri Y empieza toda esta Travesía De ir por el El elixir De la vida eterna El güey empieza A demostrar esta Vulnerabilidad Atada a una sola Persona Que es su esposa Aquí es donde Javi y yo tenemos La teoría de que Ya con todo lo que Sucede a través Si como que Se le implanta Esta idea De la esposa Para generar Esta vulnerabilidad Porque de la Única manera En la que puede Dominar lo que sea Que hay en esta Isla Y que le va a servir A su favor Para llegar Al elixir De la vida eterna Es Controlar el Tao Y justamente Es lo que dice La niñita Que su yo Y yo hay Que es Fuerza Y debilidad Y de la única Manera que puedes Controlar el Tao Es siendo débil Y fuerte Fortaleciéndote En tus debilidades Y bla 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 Entonces pues obviamente Si este wey llega Por Aquí yo la teoría Que tengo Es que es el jefe De la aldea Que no es realmente Inmortal Sino que lo que busca Es ser inmortal Este Implantó esta idea Gavimaru Gavimaru pues obviamente Empieza a tener Estos sentimientos Reales hacia su esposa Y justamente al final Cuando se le olvida todo Pues es cuando el wey Vuelve a ser como En el vacío Y a ver Que pasa Porque pues yo no sé Entonces si siento Que Pues el El hecho De que De que Gaby Rufo Empieza a ser Este Gaby Rufo Vulnerable Este Pues es Es para que Sirva a los propósitos De alguien más ¿No? Claro O sea de hecho Ahí tenemos mucho Es que Me gusta Me gusta que Este anime Como que agarra mucho De que Te enseña Como su mundo Pero luego Ya te empieza a sacar A ciertas cosas Tal vez no son como parecen Y si tenemos El mito del jefe De la aldea Que dicen que es inmortal Pero luego La otra ninja dice No es puro pedo Se lo inventan Y aquí la cosa Si O sea Yo si ahorita Soy de la teoría Como lo estamos platicando De que En realidad la esposa No existe Le lavaron el cerebro Para que Tienen una esposa Y para crearle esa Para poderlo manipular Es como debilidad Pero como dijeron O sea Este wey Como puede llegar Al extra Para sobrevivir aquí Porque si es solo su La motivación Él está dispuesto A morir por su aldea Ajá Necesita Como una motivación Para seguir viviendo Ajá Entonces Esa es como la onda Ahí que está Y por ejemplo También yo creo que Lo que hace el anime Para una de las quejas Que estaba diciendo Este David Que al principio Está muy OP Llega y ya Como que todo está muy cabrón Yo creo que lo que hicieron Por ejemplo En los primeros tres episodios Era como demostrarte Que este wey Y todos los reos Son estup Estup Cabrones O sea Todos ahí son como La crema Hay nata de la fuerza Y cuando llegan a la isla Es como decir Ah si que bueno Que eran los más fuertes En esta isla Valen para carajo O sea De ahí todo es como Que llegan a la isla Y los personajes O sea Yo me acuerdo Que vieron como Dos, tres Que dije Ah este wey Es el que hace fuerte Y como Ah, ah, oh Ya El, el, el No Maestro de Zagiri Bueno que parece De Bleach Tú dices No mames Este wey va a ser La pura riata Bla, 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 bla No mames Esa serie Esa serie ¿La viste Mario? Sí Es padre Ok Y Mario Dice Ahorita se nos está Tragando spoilers Como ganso Como foie gras Ya nos hubiera Ya nos hubiera Asesinado Ya Sí Está chido Sí Y justamente Lo que dicen De que De que De que te muestran Que son los más poderosos Por lo mismo Han estado sobreviviendo Bastante en la isla Porque según lo que te decían Cuando al índice de la serie Es que Nadie sobrevive en la isla Más de no sé cuánto tiempo Y luego luego se mueren Y se vuelven florecitas Y es poder Ah Y estos weyes Pues ya han sobrevivido tanto De que son muy poderosos Están overpowered En el mundo De los mortales Y acá con los dioses No Pues no Una de las cosas Que preocupan A Gavimaru Es cuando le dicen Es que dicen Que si fallan Como que le mandan Un mensaje De si fallan Van a mandar A los de tu aldea A venir a A tomar nuestro lugar Y el wey dice No, ni madre Dije Ah, ok Tal vez esto se vaya a poner Interesante después Con la aldea De este vato Gavimaru Sí Ahí me Spoilearon Entre comillas Porque realmente No es un spoiler Pero sí me dijo Mi primo Un dato ahí Que es un poco Descorazonador Pero también Algo que tenemos Que fijarnos Es que los que están Sobreviviendo Son gente Que tiene relaciones Importantes Con alguien El maestro ciego Y la chica De la aldea Como primitiva Contensa Zagiris En el libro Pensando Que no es suficiente Sigue dudando A pesar de que es De las mejores Asaimon Que llegó Que llegó A la isla Este El árbol Y la niña Entonces toda esta gente Que tiene Tiene esa ¿Cómo? Ya sé por qué Es descorazonador Creo que ya sé por qué Entonces toda esta gente Que demuestra La vulnerabilidad Es la que está adquiriendo La fuerza con el Tao Un detalle bien curioso Que es que la que más Duda de sí misma Y la que más Dudas tiene Es Zagiri Y el fulano Al que sí se chutan Le dice Es que tu Tao Es veneno para mí La única Es como Como muy Definitivo La forma en la que Controla el Tao Para con los Este Ay se me fue El nombre De los genios No me acuerdo Como es ese genio En japonés Pero Tenin 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 Shintoísta Van desde Pokémon Demon Slayer Jujutsu Kaisen Y ahorita fue como más Vamos a explorar un poco Como en la mitología Taoísta Budista Y Se me hizo un cambio Como estético Bastante Bastante Interesante O sea La verdad es que Sí me gustó Está bien Shin Amrikio Güey Ese no lo topo Es el culto Que No es cierto Güey Verga Porque tienes que meter Cultos aquí También a mí me dio risa Porque creo que en el anterior Le dije a Martino Ay Ya vieron Jujutsu Kaisen Y ese güey Pues está medio culero ¿No? Y ahorita ya se la pasa Ahora se la pasa Estábamos hablando De las tortugas Estábamos hablando De las tortugas Y lo quise meter Y ya por eso No quise seguirle Pero ahora sí vamos Güey Jujutsu Kaisen Empieza muy flojo Jujutsu Kaisen Y los últimos capítulos Se pone bien cabrón Ya es este güey Bien bestofrenio Bien cabrón Yo nada más vi Los primeros dos capítulos De esa serie Por el outro Por el ending Pues Por ali Por ali Hay un poco De Jujutsu Kaisen Se ve que es rotoscopiado Y se ve bien bonito Pues sí O sea fíjate que hasta Como No está mala Pero realmente Es lo mismo de siempre Yo tengo la ventaja De que no he visto a Naruto Para mí este es el Naruto azul Entonces Como que ahí Se me llena ese vacío Del que nunca consume El vacío Entonces Pero fíjate que me empezó a mamar Muy cabrón Los últimos Son dos Es que aparte está curioso Porque se dividen como en arquitos Son dos capítulos Son tres capítulos Son seis capítulos Creo que ya empieza como desde el 20 Que es cuando Es loco de Kioto Ajá Cuando se ponen a hacerlo de Kioto Todo es un gran Es un gran personaje Este Todos los senpai Son unos grandes personajes Hasta el panda Este Y ahí es donde se empieza a poner Bastante interesante Entonces lo tenemos que ver Pues si gustan No es una obligación Pero bueno Está bastante interesante Mario así como de Ay no Solo me va a tomar como Un día de ruta Es que si le dije Que a mí era Somcien así De tienes que ver Va a llegar mañana Y va a decir Ya me la chuté toda Está de culera No No soy así de rápido Sí está bueno Este Pero no La verdad es que sí está bien bueno O sea a mí me dio mucha risa Porque te insisto Yo llegué y dije ¿Qué te pasó? Pues no es la gran cosa Ahí anda así como Yo y el Eric nada más Y ahí está ofrendita Ese es un gran meme Ese es un gran meme No la verdad es que sí está La serie es buena Y yo Tuve mi Mi relación La animación está cabronísima wey Sí Mapa Creo que Jujutsu Kaisen Caminó para que Cheizo Man Pudiera Correr Este Pero es otro tipo De animación Mapa está bien cabrón O sea de pronto Es como de Ah sí Está O sea la neta Yo creo que Attack on Titan Si es de esos peorcitos Ánimos que se ven más gachos Si se ve Es lo que se ve peorcito Porque de pronto Yo también no he terminado Attack Pero las primeras temporadas No se veían Tan bien Como Sí Cambiaron 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 ahí De gente Sí Se ve muy bien Attack on Titan Creo que esta semana También les va una recomendada También les va una recomendadita Enamor Está muy chistosa Está en Netflix A ver La voy a buscar ¿Qué es esto? ¿Anime? Es anime Sí ¿Ah sí? Wow Salió en octubre del 2022 Y tiene 12 capítulos de 24 a 31 minutos Sí Está padre Ay qué padre Está ligerito Muy chistoso La animación también De repente Hacen ahí como una La personaje principal Morfea A una cara así como de macho Súper mamado Así Se ve muy chistoso Yo les recomiendo The Owl House La casa del búho La casa del búho Es este estilo De animación americana Como Gravity Falls Y cosas así Y yo la había visto Porque Aaron Hanson De los Game Grumps Hace una voz ahí Pero sobre dos capítulos Me eché tres temporadas Solo para Solo para escucharlo Dos veces Wow Y me gustó muchísimo La serie Está muy padre Ok Ok A ver Owl House Ok Ahí dimos Leye Ay se ve bonito Se ve bonito Que es donde la audiencia Tiene que estar la imaginación Ay se ve bonito Ay que padre Súper guano Súper guano Bienvenido Deja Deja Aquí en mi lista De cosas por así En mi lista Imaginaria De cosas por así Como del corte De Catboy Y quien sabe Que chingados Ándale Algo así Pero no Algo así Pero no Pero no No El chileno Esta es la de Romantic Killer Romantic Killer Yo ya la puse en mi lista La de Romantic Killer Y Owls Como Woh Como Woh Pues justo de la De la vez del Del 3x3 de anime Yo creo que a este Le gustaría Javi ¿A la día? ¿A poco? También También gorras A todos En realidad Está muy bueno La nota si me vi Muy whip ahorita Pero lo pensé Primero lo imaginé Como un dorama Al live action Y dijeron Ay no Que puta hueva Si vi Si vi como me basureabas Con la mirada Y dije Ay hijo de la chingada Pues lo vas a ver ahora Culero No si si Ya lo voy a ver Si se ve chido ¿Alguno de ustedes Vio alguna vez Toradora? Ah Cuando necesitaba Afecto femenino Todavía no lo veo Pero si sé que está en Netflix ¿Con qué dijiste? Toradora Toradora Es de lo romántico Tal vez Tal vez Si lo vieron Era una romcom Muy bonita Pero bueno Es que no sé Es que fíjate Que es la diferencia Porque hay ciertas romcom Que apelan como a vatos De Ay wey yo quiero una novia Y otro que es Un romcom que apela A las A las chicas Entonces no sé No sé en qué campo Porque Toradora es muy popular Pero no sé si Si entra En cuál de los dos Campos entra Sí El de Romantic Es más como de Morras Pero pues Lo puedes ver Yo lo estoy disfrutando No tiene nada No, no, no Nada más que digo Que son dos tipos Había uno Que se vea como My Monsters Ese sí estaba muy para morras Y me encantaba Igual creo que Yo no lo he empezado a ver Está en mi lista Pero este Probablemente sea del género Que le aboga a los vatos Pero no recuerdo el nombre Pero es la morra Del salón Perdió los lentes Se le olvidaron los lentes Ah, ya Sí, sí Ya lo compré El ánimo Aparte sí tiene Ese pinche título De A la morra del salón Se le olvidaron los lentes Como el de Comisar No puede comunicarse Ándale Es que los nombres Hay otro tema Que luego podemos platicar De los nombres De novelas ligeras Y de mangas Y aparece que los títulos Los está poniendo José Madero Ahí apelando Al vato Que me hizo hacer Una pinche pleca Y se largó Dile Y se oye Y si se oye Chaca, chaca, chaca Pum, chaca Pum, 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 pum Pum, pum Trulada, trulada Estás tratando De prenderle el bolet Y no puede Yo te lo juro Yo dije así Hasta ahora en mi clase Y vamos allá Chac, 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 chac Chaca, chac Yo Por alguna razón Lleva dos horas Tratando de prender el bolet Y el pendejo no puede Ahorita que sea mi receso Le voy a ayudar Es que se oyen Los botones Sí Este El sonido que se llega A medio escuchar Es el del stick O sea, de los botones Se oyen como unos chanclazos De serie Se escuchó Javi Javi juraba Que yo llevaba horas Tratando de encender Un boiler Oye, como está medio Pendejo Está medio normalito, ¿no? Voy a ir a ayudarlo Escucho como Güey, pues ya Yo te ayudo con el boiler No sé, cabrón Y ya me lo ve Escuchando Yo escucho algo Como que alguien Está jugando Este ¿Alguien? No Este ¿Qué se llama? ¿Estaba? ¿Qué se llama? 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 Pero ¿Qué sobremesa? ¿Por qué sería así? Tenis Tenis Sobremesa Tenis Simpong Simpong Es un muñeco Muy guapo Y le cantó Ah, no, no, no Yo ya con el primer episodio Del anime Que dice este Gorras Este Está cool Pero No es por malo Anda como El embajador De los ciegos Meope Este Nadie con ese nivel De visión Se lo olvida Que Ah, oye Es una salida Con mis lentes Nadie Yo si me levanto Y es como No se ve ni Madre Pero Está cool Está cool también Ese sí es como Para pelear A los vatos Los vatos Sí, y en el tenor De las noticias Recomendaciones Del mundo del anime Esta semana salió El tomo 6 De Bochi de Rock Entonces tenemos Bochi para rato Uf Ya queremos el doblaje Ya lo queremos doblado Doblado Yo lo quiero doblada Y las canciones Que pongan ahí Unas de De termo Digimon Digimon División minúscula División minúscula Yo te digo Digimon Yo también quería Aquí Aprovechando Este paréntesis Del anime Que somos Los peores Fans Del señor Brian Lee O'Malley Que ya hace como Dos semanas Que salió el tráiler De Scott Pilgrim El anime Y no se dio Y no se dio nada Yo Yo genuinamente Lo he esquivado Yo no quiero verlo Quieres ver fresquito Sí ¿Por qué me ha salido Tantas veces En TikTok Me ha salido 1 2 3 Y digo No 1 2 3 No O sea Fíjate Fíjate que este sí sigue la línea de tráileres O sea como que es un tráiler de los de antes Pero pues también te está contando mucho la peli y live action ¿No? A mí lo que me preocupa es de que sea también adaptación de la película Y no adaptación del cómic Aunque he visto que hay personajes que salen solo cómic Es que y mucho y mucho del fandom también está hablando de cierto personaje femenino Que quisieran ver en el anime y que quién sabe si salga Porque no sale en la peli Pues sí se medio ve ¿no? Por ahí ¿Cómo? Sí sale en una escena No, no, no Es que ese personaje salió en Scott Pilgrim de Animation Este Pero nada más salió ahí ¿no? ¿Quién? O sea según yo Es que no sé si puedo decir nombre ¿no? A ver sí, suéltalo, suéltalo Oiga, tengo la media ¿Pizza? Ajá, sí, sí, exacto Y si medio, según yo, medio sale en el teaser Ah sí No, según yo no Sí, sí sale, qué chido porque es de los arcos más guau del cómic Creo que es lo que le quita la toxicidad a la peli Aunque todo ese Así son las relaciones Vas, te puteas a los exnovios de tu morra y ya Bueno y también el tema El tema de que hay dos exnovios que como que les voltearon el orden El de la chica y este Alguien más No me acuerdo ahorita bien Ajá, pero de que hay situaciones que no pasan con la novia Con la de las cadenas Que pasan con otra persona que pasa con esta ¿Cómo se llama la que canta? Esta Amy Adams Con Capitana Marvel O sea, situaciones que pasaban con ella y que se las canjearon a la otra en la película live action Ah, ya Y fíjate que también la pelea de los Katayanagi también tiene mucho peso Ándale Aquí vamos, o sea, está muy chida la escena Debo admitir que sí se rifó este ¿Cómo se llama el director? Tal vez se me olvida The Aright The Aright se rifó muy bien porque es como de Ok, no tengo tiempo para explayarme en esta escena Pero por lo menos va a ser una escena Este... Voy a hacer el Tomorrowland Tomorrowland de... También hay la ventaja es que justamente O'Malley estuvo muy cerca de Wright cuando se hizo la peli Sí Creo que todavía no terminaba los cómics Creo, no estoy seguro La neta que chido y sí me gusta mucho que el cast original de la película volvieron Hasta Audrey Plaza que tiene como una escena en la película Porque ella es la que trabaja en la cafetería Sí Y es como de... Salgo a 12 de cenas Y dijo, yo vuelvo Y yo estoy feliz porque... Frank Hendrick Qué bonito, qué bonito También este... Superman regresa como Superman Brandon Rue Es el weekday Ah, Brandon Rue también sale ese... Es el vegano Es el super vegano Sí, 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 sí Sí, también va a estar con su voz así Ah, qué chido Ah, ya, ya me voy a perder Ya me confundí De nada más lo triguereó Mario Y ese reflejo Sí, eh Ok, pero yo entendí que iba a hablar de otro Superman que regresaba No, pero también está esta serie de Superman, ¿no? De Superman guapísimo Sí, pero ahora de hablar de esa Superman, no Es con Superman Es la mejor versión superior Pues está interesante porque es una animación entre gringa anime Ajá ¿Quién se le... ¿Eh? ¿Quién se le haya ocurrido que Luisa Lane debía tener ascendencia coreana Y diseñarla así? Tiene un lugar especial en el cielo Se lo agradezco mucho Y pues a mí me gustó esta... Esta hecha de la historia Es interesante porque claro Como que... No sabe que tenía poderes hasta que ella es una adulta Ah, nomás la tengo bien gigante Ajá Entonces, ¿me gusta? Me está gustando la animación, está bastante coquetona A mí me gustó Sí, pero fíjate que... ¿Dónde se llama? ¿La serie? My Adventures with Superman Está en HBO Max Lo pueden ver Están saliendo los episodios semanalmente ¿Ya se acabó o ya? No, lleva como... Y igual en HBO van a salir los Tiny Toons de nuevo O ya están Pero la universidad, ¿no? No, la misma Siempre ha sido como de universidad ¿No eran de la primaria? Parecían, pero no ¿Eran universitarios? A mí me encantaban los Tiny Toons de morro Me acuerdo cuando me sacaron las anginas Más que los Looney Toons, muchísimo más Mi mami me llevó un cómic de los Tiny Toons Para que lo leyera mientras estaba internado Y como en esa época también me gustaba mucho dibujar cosas Que venían en estampitas y todo eso Tengo un cuaderno lleno con dibujos de ese cómic De los Tiny Toons Ah, ese está chido Qué chido No, pues entonces sí lo vas a ver Sí, a ver si no lo arruino Digo, no me acuerdo mucho en realidad de la serie original Pero me acuerdo que me gustaba mucho visualmente ¿Alguien vio a los Animaniacs? ¿De pura casualidad? Yo la vi Yo la vi ¿Me gustó? Está chido Entonces, estamos relativamente safe Sí Estaba viendo imágenes de My Adventures with Superman Tiene muy parecido el estilo A unas chicas que se llaman Giruhiro Son japonesas de Hokkaido Y hicieron un cómic ahí de Superman Que se llama Superman Smashes the Clan Por ahí me contaron que en esa serie de Superman Que tenían como regla que en cada cuadro Superman se viera perfecto Y se ve perfecto O sea, que en ningún cuadro se viera como así Y el que hace la voz de Superman es Huey Es Huey Es Petty Huey Me povey Tiny Toon Sledgewood se estrena el 8 de septiembre Ya mérito ya Pronto ya nada Ya nada Y también van a meter noticias de septiembre El 9 se estrena Shin Ultraman en México Voy a llevar a mi mami porque es su cumpleaños Vamos Chicos, vemos mucho anime Puedo meter dos noticias súper rápidas que quería meter Porque es mi cosita Es que justo ahorita como en el tenor del anime Este, lamentablemente el 18 de agosto falleció Niso Yamamoto Y bebé Este, este wey trabajó en el castillo de Cagliostro Lupin the Third Y conoció a Miyazaki para trabajar en J.R.U. No Haka, Mononoke Hime y algunas otras Fue director del arte de Perfect Blue De Toki no Kakeru, de No Shoujo, de Mamoru Hosoda y Tekinoko De Makoto Shinkai Entonces el wey fue bastante importante para la industria del anime Y pues el señor lamentablemente falleció esta semana Y fue famoso porque hasta las nubes llevaron su nombre que eran las Niso Kumo Para alegrar un poquito el asunto, entre comillas, pues se nos murió Chems No mames, sí Aliviar el asunto de verdad, más puras desgracias Espérate, espérate Ya no vuelvo a dejar de decir no tienes agorras Porque México se puso la camiseta Un microbusero Puso en su cristal así como cuando se muere un checador Hasta luego Chems Hasta luego Chems Máximo respeto a la ruta 100 de la Ciudad de México Algún lugar del Estado de México Siempre lo tendremos como ansiedad en San Manuel De hecho sí lo puedo trigger desde aquí Denme chance Ponlo, ponlo Con la excavación Ansiedad A ver si no la cajetié y de que eso esté en otro lado Seguramente sí está en el del stream Vamos a ir al del stream nada más a verlo Si ahorita sobre el stream Sí, ahí se vio Y que Kevin no se está grabando el show, por cierto En el del show nada más se ve ahorita mi corok Y ahora Chems Regresamos Es casi en las estrellas Chems Gracias por tanto Ellos no transmiten desde Gaming Gracias por 60 Ya aquí también es cierto Apúrense porque todavía faltan como 30 minutos de comentario De Patricio Patricio te amísimo Llevo como tres intentos de mandarnos así suavemente a los dos Bueno, llamámonos ya Luego les platico lo del Xbox Aún así tenemos hasta finales de julio Alguien le corta el 360 Alguien le corta el 360, güey Perdón, nadie tenía que decirlo, güey Y Javi está tan montado en su macho que no escuchó a Mario decir si es cierto No, como que sí es cierto, es no cierto La cosa armada era feo Ni él juega ya su 360, güey Yo ya hice una lista Y un Hice una lista de los juegos que quiero salvar Banjo Kazui Banjo Tui Ah, esos ya los tengo Pero exactamente Esos solamente son de 360 Al menos que los compras en Rare Porque creo que eso salió para Xbox One Pero no estoy muy seguro Aún así Juegos ya clásicos también se van a ir Los Final Fantasy XIII se van a ir ahí Los Sonic Adventure 2, Sonic Adventure 1 Bueno, básicamente todos los Sonics porque eran arcades del 360 Y todo eso se va a ir Adiós Ya no lo queremos Van a haber juegos como en la tienda de Nintendo del Wii U Que cuando se fue la tienda Esos juegos ya no hay manera de conseguirlos O sea que solamente salieron en digital para Xbox 360 Pues exactamente Los de Sonic salieron digitales Son digitales, no hay forma de conseguir Sonic Adventure 2 No eran originales para el 360 No, no, no Estos que estoy diciendo como Sonic Adventure y todos esos Si solamente salieron digitales para el 360 O sea que si tú quisieras Si alguien se perdía esta noticia Y de pronto Ay, me gustaría jugar Sonic Adventure 2 O compre el Sonic Adventure 2 Para mi 360 Pues ya no podría hacerlo Porque tiene un año para hacerlo Si lo hace después ya Que lo compre físico para Dreamcast o Gamecube Que lo compre físico para Gamecube o Dreamcast A lo tanto le pasa lo que a Scott De que estuvimos mami y mami tanto Que de repente lo sacaron físico Sí, puede ser Sí Probablemente De ahí afuera hay otros juegos Que de hecho ya no los encuentras Digitales más que físicos Como los de Spider-Man y eso Pero por derechos de autor Lentamente han estado sacando juegos De 360 Que yo tenía en mi lista Y dije Ah, ya lo quitaron Pero Pues es algo que ha estado haciendo Xbox lentamente Yo creo que ya llegó el punto En que dijeron Vamos a quitar todos de un golpe Entonces ya mejor Para que vayan sacando los juegos Que quieran Lo bueno es que Han tenido descuentos Ejemplo, dentro de mi lista Estaba el Series Sam No, no es cierto El Duke Nukem Forever Duke Nukem Forever Que salió para 360 Y Estaba en 300 vados Y esta semana me lo encontré en 60 Y fue de Compralo Joyaza, eh Dijo nadie nunca A ver Pero te digo que te dan este límite Dices ¿Cuáles se salvarían? ¿Cuáles juegos me gustaría? Tal vez en algún futuro probar Y que tal vez sea un poco más difícil Conseguirlos Tanto físicamente Como Entonces Los puse Y espero cuando salgan estos descuentos De 60 pesos Bueno 100 pesos Para abajo Digo Ah, son míos Perros Ah Entonces sí Pues ya Nada más Ahí saben Ok No se lo pierdan Todos los que siguen viviendo En el 2012 Y juegan en 360 Por favor Compren todo Qué maldito ¿Sabes qué otra tienda cerró? ¿Cuál? La eShop Argentina Para todos los demás Sí Para todos los depredadores Ya ven lo que provocan Tiraron el mercado argentino Y ahora nos cerraron La posibilidad de comprar barato ¿Esa estaba abierta? O sea Pero entonces Porque eran más buzos Porque nosotros no somos mejores que ellos Porque pensamos hacer lo mismo ¿No? Ese Ya ves Bueno No la cerraron Si lo que ya tiene Cállate Para la gente De la Argentina Por eso consiguen Depende de quienes está Este Según yo Es un candado un poquito más complicado Es como el que tiene Que no puedes comprar directamente En la tienda de Japón Aunque digas que estés en Japón Un candado bien mágico Que Japón tiene bien implementado Que es que Dieta Dieta No es expedida por un banco Del país No puedes comprar nada En línea A menos que tengas Paypal No tampoco Es que en Japón Tienes que tener PayPay Y en Argentina Tienes que tener Alfajor 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 Creo que Nintendo World Mercado Power Creo que Nintendo World Te pide tener una tarjeta De Japón No me dio Ahí Paréntesis antes de los comentarios Yo les mandé Como tres semanas Como un dos meses Les mandé una aplicación Que se llama Cluck Y esa te ayuda A brincarte de esas cosas ¿No quieres mejor Pasarnos tu tarjeta japonesa? Tengo tarjeta japonesa No, ya no tienes tarjeta japonesa Ah, no Y no tienes ya el pedo Que sacaron la tarjeta japonesa Casi un tanto pedo Como el leer todos estos comentarios Antes de que lleguemos De otra hora Martín dice Fuertes declaraciones Derechistas Hegemónicas Rampantes Hablando de cuando David endorzó A Pequena Nieto Sí, no manches Paolo dice Paolo dice Banda Xenomenade ¿Qué juego recomienda para Switch? Ya lo tengo Y no sé qué jugar Smash Tom Ward le contesta Eso ya lo tiene Tom Ward dice Yo no lo he jugado Pero los he escuchado hablar muy bien De Xenoblade Chronicles Creo que Pero no Creo que sea para Paolo Ahorita Por lo menos No sé si No sé si sea amor genuino O solo porque es casi Tocayo XD No, pero si Sinoblade Yo creo que Fácilmente Si me preguntaran Yo creo que es de las mejores franquicias Que hay De Nintendo En el Switch Sinoblade Chronicles Todo Todo porque X no existió Este Todo está También está En el Switch Pero está Atrapado en el mullo Sinoblade X En el Switch Pero todo lo puedes jugar En tu Nintendo Switch Pero yo creo que Así el juego por excelencia Que debes de probar Smash Breath of the Wild O Mario Smash De mi lado Yo te diría Crypt of the Lamp Y Crypt of the Necrodancer Son O sea No necesito No te exigen mucho O sea Puedes jugarlos como Esporádicamente Este Y Puedes darles Smash Como dice Javi Y si acaso Quizás Cuphead Breath of the Wild Tears of the Kingdom Sonic Color Sonic Frontier Sonic Forces Horror ¿Y tú David? ¿Qué le recomiendas a Pablo? Pues ya dijeron todos Pero Están diciendo Que Pikmin 4 Está increíble Y yo quiero probar Ese sueño Por eso Sí Martín dice ¿Qué está más cerca que Él? Un corte Javi tirando Predicciones Para ver si alguna Le pega Y tal vez Alguna le pega Dice Martín Qué curioso Qué curioso Que aún Y con el ataque De la aldea Del sonido Aún así Duró dos horas Y este va a durar Tres Martín dice La verdad Es que es El pingüino Rodríguez Y Don Ward Dice Es que Yu-Gi-Oh Es muy oscuro Por eso me gusta Y pese a los cambios Que le hizo Toy Animation Para distribuirlo En el resto del mundo Si puedo notar La esencia de entrada A los duelos De las sombras Eran en realidad Duelos o muerte Con trampas Muy al estilo Jin Sao En donde El perdedor Sería cortado De las piernas Por una sierra eléctrica O bien En un piso De cristal Se rompería Provocando ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esto? Su caída En 20 metros Entre los cristales Rotos A Pegasus Le roban su ojo Del milenio O sea que literalmente Va a curar Un auténtico hijo De Ay villano real Del anime Le arranca El ojo Aunque la escena No se ve Se sabe Que es lo que pasa Creo que en el manga Es explícito ¿En serio? Y el faraón Y el faraón Si es súper cruel Cuando derrota a Kaiba Con su poder oscuro Le rompe la mente Le rompe la madre En el anime No le dieron importancia Pero la realidad Deja medio Lelo Lo dejan medio Lelo Por mucho tiempo De ahí el rencor De Kaiba Y en el arco De Darts Que aunque no es canon Del manga También tortura Por placer A un oponente Que ya había derrotado E incluso sacrifica El alma de Yugi Todo con tal De no perder Un duelo De eventualmente Que eventualmente Si pierde Por la ambición De sentir el poder De Oricalchos 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 También se nota La relación Del faraón con Thea A la que rescata De ser Abusonada Abusonada Abuseada Y tienen muchísima Atención ahí No se puede decir Si es cierto Ah mira Está aprendiendo Patricia Muy bien Muy bien Y tienen muchísima Atención ahí Que hasta donde sea En el manga Si consumen En resumen Yugi Si está Chido Yo intenté De ver el anime Y siempre Envejeció Como la leche Pero el manga Si está O sea Casi siempre que dicen Ah te van a mandar Al reino de los hombres En el manga Ah si te pego una bomba En el pie Y si pierdes Es como Yo vivo Con la duda De que chingados Hacían todos los artículos Del milenio juntos Si verdad Es que también Está porque No se acuerdan Que hay un arco En el que viajan En el pasado Y se ve O sea literal Ahí está el faraón Con su este Todo el mundo Tiene los estos Del milenio Y según Servían para controlar Exodia Que era un pedo así ¿Y por qué Lo hicieron tan amigable El anime Si el manga Suena muy intenso? Muchas Está raro Porque aparte Como que no mejora Hay una escena Yo también me acuerdo Que a estas sierras Cuando te tocan Te mandan Al mundo Que corte la cabeza Que aparte Está peor Porque a mí Me da más miedo Como el terror Cósmico De que manden Mi mente A otra dimensión Tom Ward Dice El arco De Yugi Sentido a la verga Pero qué pasa A segundo plano Cuando observas Los trasfontos De la historia Que están contando Recomiendo El 5D es cuando ya Andan jugando cartas En motos ¿Qué demonios? Me mama como El primero Es un shonen normal De cartas El tercero Es a una guerra De clases El cuarto Es sobre pobreza Y el segundo Era como Ah voy a la escuela También es un gran reto Y el men llega No estoy en la casa De Slyfer Donde todos estamos jodidos Pero Slytherin Digo El de El de Obelisco Está más chido La tengo mis Tom Ward dice Ya nos tardamos En amar En armar La SenoExpo SenoMexpo Show 2024 Presentando a Kurumada Y a Miyamoto Como invitados principales Y a Rubén Moya Ricardo Silva Y Pepe Lavat Todos desde el más allá A la verga Podríamos sacar Un buen varo O hasta acabar En una cárcel O en el exilio En Guatemala Pero les aseguro Que las risas No van a faltar ¿Qué demonios? Estás consumiendo Este ¿Qué? Como la guijacón Andale Gracias Me regresó Dos años de vida A ver Dilo Malón No alarma Tréganse al pues Buenón Jajajaja Y genuinamente Así no me cagar De risa Gracias Gracias Alguien le gustó Mi chiste de papá Este Mientras me reviento En el ceno show Y luego con sus barras Alas de caca Este Vámonos Tom Ward Tom Ward dice Uf Hace lo que quito abajo Al Chesco en bolsa Pinche monkey Si se la sabe Exacto Es que ese era el bueno Tom Ward dice A él es van chingo De recibeles Parente Y con mi opinión Y con mi opinión En general Es divertida Y entiendo Que va Enfocada A un público Infantil Funciona A secas Aunque a Adrián Le aburrió Faltando 20 o 30 minutos Del final Ay que triste La animación está bonita Y las secuencias Bien logradas Creo similar A cross The spider Pero no tiene El mismo punch Y se siente incluso Hasta un poco copia De esta El doblaje En lo personal Me cagó Y me sacó La experiencia inmersiva A mi me cae mal La tropicalización Y no entiendo Que metan chistes De chaburrucos A un producto Dirigido a nuevas generaciones Si es un poquito Habría que verla en inglés Pero pues ya me quitaron Es lo que les decía O sea el chiste de Ah yo quiero conocer A la que factura Que va a pasar Si alguien la compró En el 2030 La película Y la pone Y es como No entendí eso De lo de la factura Yo no entendí Que en factura A mi lo que me saca Más de onda Es de que insisto Ellos cuando hablan De ah Estuvo bien chido Y tal Es como se suponía Que yo hablaba Cuando era adolescente No creo que los adolescentes Sigan hablando así Me tardé en captar Ale Me está diciendo Que ya no hablamos así Carnal Aparte Pero ya no soy cool Porque mi onda Ya no es la onda Y te pasará a ti La onda que está en onda No te parece buena onda Exactamente Ejemplo ahora Cuando escuchas al burro Decir mesa Mesa que más aplaudas Seguro hay algunas personas Que no saben De qué está hablando Aparte el rango No se nota Y no logran transmitir La gama de emociones Por las que se supone Atraviesan los personajes Hablando de estos Genuinamente transmiten Que son adolescentes Y discrepos Que se escuchan Como noventeros O dos mileros No convivo muchísimo Con mis sobrinos Pero genuinamente Pero genuinamente Me los imaginé Cuando las tortugas Platicaban Me molestó El cambio De personaje Como Bebop Y Rocksteady Que son bien oscuros Y que incluso Amoricionan A una Donnie En un arco Y que si bien No tenía Cabida Dicha oscuridad En la peli Si hubiera estado Chido Tener al menos A estos dos personajes Con tintes Más malos Y que no fueran Tan unidimensionales E infantiles Y el tema de Splinter Que deja de ser Un maestro ninja Para ser un papá Aprensivo Torpe Y aquí palabra Que Mario censura Claro que sí Es tan estípido Como la segunda Vomitada de Onion Ahora dibujada Como la hija Horrenda No reconocida De Shaquille Oh por Dios ¿Quién sabe por qué? Oye déjanos Un poco de racismo Los demás viejo A mí me gustaría Ver una madre Que se llamara Así como El show de Patricio Sin filtro Estaría Ser una joyaza Oh como están caballeros Que tal Y todo así Ya vieron Ya vieron La nueva película De las drogas Niña con la hija Horrenda De Shaquille No Yo no dije eso Cosas que yo nunca dije Pero ya están En internet La escena donde lo dejan Con su fiesta Es el ejemplo De cómo pudieron Extender las ideas Los personajes Y hasta meter comedia Pero prefieron Dejar al sensei rata Como tonto Irresponsable Y personajes Igual de planos El argumento es Sumamente pobre Reciclado Y simple Manteniendo un producto Para niños Pudieron meterle algún giro O desarrollar más Algunos personajes Que aunque entiendo Estarán en una Segura secuela En esta primer parte Se sienten incompletos Y hasta parece Que sobran Y no aportan nada A la peli Para mí es un seis Peli pasable Y nada desagradable Pero que hubiera preferido Verla en una plataforma O en tele abierta Un domingo Sin que hacer En esos Donde ni fútbol Hay Señor Usted habló Como un papá Sí Es Es como el show De Patricio Sí Muchacho Es que cuando llega acá Llega acá Se rebaja solito Con agua Le da pena Sí No sea pene Patricio No sea pene Dark Mind El monkey Sacando sus ideas Fetiches Para películas de terror En aviones Y es que de hecho Me mamaría Que me penetrara El diablo Después de las seis De la tarde En un avión ¿Alguien te envió La referencia? Y afortunadamente La mayoría No lo hizo Mira Vamos a estar En un avión Catorce horas juntos Entonces Posibilidades hay A mí me cancelaron Un concierto ¿Qué? A mí me cancelaron Un concierto Y sigo llorando Por eso Dice Dark Mind A dos horas De que saliera Conchale Maldito productor De Machaca Festival A mí me cancelaron El de Billy Y Dark Mind Y yo estuve ahí Mira Dark 3 Mind Yo solamente Aquí te puedo decir Que te cancelaron El concierto Porque me cancelaste Mi cumpleaños ¡Pum! Micrófono Dark Mind Dice justo Voy leyendo Que salieron llorando A decir que tienen miedo De salir a las calles Por todo el hit Los de Yalitza Aparicio Ah no ¿Cómo era? No, no A ver Qué mala Y ahí salió Con sus frijoles Es a decir Que como eran pobres Comían comida mexicana ¡Wow! Es que Ok Ya esto Si estuvo patético Lo de que sacaron Una entrevista Ellos comiendo frijoles Y arroz Diciendo No Perdón Fue como de ¡Wow! Ok Insisto Son niños Y Están reaccionando Al bullying De toda una nación Pero ¡Wow! Pero tampoco Sus managers Están haciendo Buena chamba Creo que esa fue La abuelita Porque también La familia Salió así Con todos ahí Comiendo Que además Es una mamada Porque cada vez Que uno quiere decir Que come como pobre Le echan la culpa A los pobres frijoles Son la cosa más chida Del planeta Y poco o nada Tienen que ver Con pobreza Y aparte De hacer frijoles Puercos Se sale caro Sí Y a no cualquiera Le salen unos frijoles De la olla Bien hechos Así Corones Caldositos Espesitos Que rico Abby dice Pensé que David Iba a decir Como le pasó A Martín Rica Uff Besos Ya De Lars von Tierra Comiendo la de Melancolía Tiene una escena Muy icónica Sí me acordé Me acordé De esa película Que justamente Es una película Que se siente Como dos La primera película Empieza como muy normal Y después Tiene una ruptura Rara Bien psicodélica Y si tiene Según yo Yo le podría encontrar Varias escenas Icónicas No sé a cuál Se refirió En específico Pero está Está bueno Tengo la teoría Que es la de la luna Ok Es que también Hay una parte Ah no Bueno sí puede ser Que sea esa No me voy a meter En pedos Porque hace mucho Lo voy a checar Lo voy a checar Porque creo que Esa es la de la luna La voy a checar Está buena Ya lo puse en mi lista Está buena Pero está rara Ay Otro anime No No creo que no Pero qué tal La de Lars von Tierra Ah ahorita la chico Porque es una película No una pinche serie De 12 capítulos De 24 capítulos Tiene un chico Wey Así salió más Sí Avi dice Sobre el tema De Noyalitsa Creo que la furia Hacia los chamacos Es que ni ellos Saben cuál es su esencia Arras El bullying Y la cancelación Es demasiada Aunque entiendo Hasta cierto punto El enojo La inconsistencia Es muy confusa Ya que el género Que escogieron Como artistas Es 100% mexicano Y al exponer Que ellos no entienden O no les gusta El contexto de origen Les quita Credibilidad Y sustancia Inclusive Me atrevo a decir Que se siente Como apropiación Es la historia De Eminem Otra vez Sí Esto es Eminem Otra vez No Avi dice David es la nueva sirenita A cada rato Le roban la voz Ah Ah Ya la regalí Es que es la otra cosa Es que es el principio Es que es lo que creen Y Tom Ward Dice Lo acabo de imaginar Con todo el outfit Lo cual Me friquea un poquito Pero bueno Mario Kiss dice Y también nos dice Ja 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 Era tarea Ver las tortugas ninja Y yo vi Los vi Malición Luego dice Es real Los están cambiando A todos Ja 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 Es real A nadie les importa Mario A nadie les importa Es una conspiración Y Tom Ward Me da la razón ¿Será que volverán A ser la minoría Discriminada Hasta que Eric Carman Vuelva a ser su líder Tal vez Tal vez Eh Martín dice Luego sigue el siguiente Seguimos continuando Vámonos Eso Ok Paolo llega con sus Novedades Fucking shit Llega con sus novedades Mario Ya voy en Fear Temporada 4 No les pude comentar Antes me fui de vacas A todo baja Y hasta ahorita Tenía wifi Perdón por no estar El martes Ni siquiera yo estuve El martes Pablo dice Jalas a la paz Aquí ando Ah mira Va Entonces te da 5 pesitos Creo que nada más Está invitando a Javier Sí creo O sea Fue a varios lugares Y cada vez que tenía wifi Me invitó a donde estaba Primero fue a la paz A mí se me dice Que estaba celebrando Su cumpleaños Y ya estaba bien jarra Javi vente a cabo Primero fue a la paz Vente a cabo En el Wii Tengo Guitar Hero 3 Ahí que toca corn Javi Sácame Hay una duda Eso de Javi vente a cabo Te está este Alburando Vente a cabo Yo no había escuchado La oración Javi vente en el cabo Desde que se hice Mi servicio militar Sí me agarró La confusión Vente a cabo Es la escuela ¿Cómo es heroico? Pablo dice ¿Ustedes tuvieron Guitar Hero 3? Sí, sí ¿En qué consola? No lo tengo No, en el Wii En el Wii No sé en que podía existir Guitar Hero 3 Pero lo tenía en el Wii Yo fui más rockbandista Pablo dice Javi Perdón Perdón Así como Güey, no mames Yo hice Con su guitarra De los vinos ¿Qué pasó? Sí la tengo Imbécil Y está más bonita Que tu Chacha Mi guitarra Tiene que insultarle El control de Wii Para que pudiera jalar Eso está más deprimente El Wii Ya era Última generación Sí era del Wii Pero era Última generación Sí No, no Creo que eso no me lo hizo Guitar Hero Creo que Rock Band Sí tenía en cerebro No, es que En cuanto a diseño Sí Sí se curraban más En Rock Band Pero creo que tenían Mejores rolas En Guitar Hero Siempre Siempre hubo como Javi No sé por qué no salió Cuando yo era de Rocksmith Bro Rocksmith Ni yo Tengo un primo Que sí tenía Rocksmith Estaba chido Pero Me dieron ganas Pablo dice Javi Pase en usuario Lo que quise decir Es qué juego recomendaban Para el Switch Ya te dijimos Pablo dice Acabo de escuchar Una rola bien triste Se llama Me acuerdo De Bicoc Es un tipo De los ochentas Supongo que ya la han escuchado ¿Qué opinan de esa rola? Está bien triste ¿Quién es Bicoc? Fíjate que ¿Nos están muriando? Probablemente Si sepa quién es Bicoc Yo sé De nombre Quién es Bicoc Pero nunca lo escuché Ah, es Bicoc No, lo dice Javi Soy como Mario Estudio inglés Y escuela Y veo series No, no No Bien hecho Vas a ser un gran Mario Cuando crees ¿Por qué le dices a Javi? ¿Por qué no a mí? Este, Pablo Sí, qué pedo Yo digo que Más bien entonces A lo mejor Invitó a Mario A Los Cabos No a Javi Qué raro No Martín No es discriminación Es que te vi Moleste Hace un Cenopodcast Y cuando dije Estás mole Quise decirte Si estás molesto Oye, esta juventud Que recuerda No, pero te disculpes No, pero te disculpes No, no, no Y tú cállate Lo pico, cabrón Oye, te cállate Lo pico, cabrón El pinche Pablo Va a tener que ir A la Conducef A la Conducef, eh A la Conapreda A este Es el miedo al éxito, papi A ganar su pinche demandita Porque pues ya le metí Acá al reporte No, pues no Yo parezco que estoy Amputado siempre No te apures Sí Ese es mi secreto, Cap Eso es mi secreto Yo, yo, yo Por eso llego Le hizo sus Sus sombritos ¿Pelones? Como Vox Bonny, güey Cuando tenía el pinche La mejor serie es Cuando Javi se sube Con los Con los pies Con mis pies Dice Ah, te dilo El Javi está hablando Sobre tener sexo Con un oso Y todo Con todo Y cinemática Y fue bloqueado Por el propio Xenochou Ese Xenochou Por no promover Gustos furros De Javi No, güey Güey, güey Ante todo Te coges a un Te coges a un ¿Por qué estás censurando Oso y no coges? Está bien, güey Está bien, güey También en Baldur's Gate Te puedes echar A una demonio de fuego Y Y En su diálogo dice Perdona No puedo seguir Como tentándote Ni a ti ni a mí Porque si Si tocaran Si nuestras pieles Se tocaran Te quemarías al instante Pero quiero que sepas Que si no tuviera Esta maldición Te Que dice como Te lo haría Hasta que vieras estrellas Y yo de Que prendido Se iba a poner Estaba prendidísimo Dije No sé ustedes Para mí Esto es Elemental de Pixar A mis hijos Le voy a decir Esto es elemental Siguiente Dice Ese David Le gusta quedarse callado Y por cierto Este Xenochou Xenochou Es el más cortado De la vida Ja, 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 ja Más cortado Que la leche Que se pasó Hace dos meses Ya no va a volver A pasar mamá Ay Chale El siguiente sigue Chale Ese DC Ali Me doxió El monkey Me describió Perfectamente Ja, ja, ja Y luego sigue Oh no La neta Si está chido Korn Tanto que me cancelaron En Machaca Chale Y volvería Un concierto De Korn Si pasa de nuevo Sea aquí En Guadalajara O en Monterrey Pero los del Headland Heaven Dijeron No rey Espérate Que tal si mejor Ves a Muse A Billy 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 Pero bueno Mario Sácanos De este Gracias a todos Por habernos acompañado En este largo Largo Cortometraje En este largo Podcast Donde Hablamos de cosas Que se borraron Es sin censura Este Este Ceno Show Ahora si No va a haber cortes Comerciales Gracias a todos Por habernos acompañado Si llegaste hasta aquí Pues ya dale like Y ponme un comentario Diciendo Llegaste aquí Y nos vemos En el siguiente Ceno Show Donde tal vez Y solo Tal Vez De que hablamos En este show No me acuerdo Es que Esto es Ceno Show Que nos acercan Como los Conciertos De Taylor Swift Que nos vimos Con tanta intensidad Que se nos lo había Con tanta intensidad No nos vimos Todos Póximamente La neta voy a rantear Contra la Swift This way La neta